bueno muy buenos días para todos y para todas hoy viernes 16 de septiembre de 2022 siendo las 9 y 18 am damos inicio a la sesión plenaria extraordinaria número 15 del 2022 hoy vamos a hacer el segundo debate del proyecto de acuerdo 020 por medio del cual se actualiza la política pública de participación ciudadana y se reestructura el sistema municipal de participación ciudadana incidente y planeación y vamos a continuar con la lectura del proyecto de acuerdo les recuerdo que los ponentes fueron el concejal luvín maldonado de la comisión de presupuesto y david londoño de la comisión del plan y de bienes hago un saludo muy especial a mis compañeros de la mesa directiva juan pablo montoya y sara rincón a la doctora paula y a todo el equipo del trabajo a mis compañeros concejales que se encuentran en el recinto a camilo cerquera delegado de la personería a los funcionarios de hacienda que se encuentran también hoy ayudándonos a la comunidad en general a los líderes a las personas que nos ven por redes sociales hoy les voy a hablar de los buitres algunos les puede sorprender ver a los buitres a los buitres perdón en la lista roja de vulnerables pero muchas especies de estas aves están hoy en día en peligro los buitres en su condición de carroñeros llevan a cabo una labor crucial en los ecosistemas limpiando el terreno de cadáveres además son aliados de los animales porque advierten advierten la llegada de los cazadores ya que estos dejan un rastro de muerte a su paso en los últimos años muchos furtivos han rociado sus presas con cianuro para acabar con decenas de buitres los buitres son aves rapaces y de hábitos alimenticios carroñeros lo que quiere decir que se alimenta únicamente de carne y principalmente de animales en descomposición juegan un papel muy importante en los ecosistemas pero desde que Charles Darwin han tenido muy mala fama pues él los describió como repugnantes por alimentarse así tienen una serie de adaptaciones morfológicas impresionantes que le permiten adaptarse a esta particular forma de alimentarse y tienen unos rasgos sorprendentes a estos animalitos es muy importante dejarlos o sea no pueden ser para muchas personas agradables a la vista pero como lo leí en realidad hacen un papel principal y muy importante en el ecosistema ellos todos los animalitos que están en descomposición se los comen y si no esto sería pues un reguero de cadáveres por todos lados entonces la ayuda que ellos nos hacen es mucha son animales que no se deben de tener como mascotas porque hay gente que los tiene también como mascota aunque les parezca increíble pero en realidad es simplemente dejarlos cuando ellos estén haciendo su trabajo no molestarlos no matarlos son animales que están en esta tierra y todos tenemos derecho a estar aquí y hacer nuestro trabajo entonces son animales que hay que respetar señora secretaria sírvase verificar el quórum nominal Buenos días señora presidenta Julián Andréa Álvarez Salazar vicepresidente primero Juan Pablo Montoya Castañeda vicepresidente 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 primero disculpen Sara Caterine Rincón Ruiz vicepresidente segundo Juan Pablo Montoya Castañeda un saludo muy especial para los honorables concejales Efraín Echeverry Gil Juan Uribe Gonzalo Mesa José Luis Maldonado Sánchez Bernardo Mora Calle Sergio Molina Pérez y Johnny Osvaldo Vélez Quintero un saludo muy especial para Camilo Cerquera que nos acompaña de la personería municipal para Luis Abello de la Secretaría de Hacienda y Fernay García que nos acompaña de la jurídica del municipio de Envigado un saludo muy especial para las personas que en ese momento no se encuentran conectadas en la red de YouTube y también para las personas un saludo muy especial que se encuentran en las barras también un saludo muy especial Elizabeth del Departamento Administrativo de Planeación señora presidenta voy a proceder a llamar a asistencia Julián Andréa Álvarez Salazar presente Sara Caterine Rincón Ruiz Juan Pablo Montoya Castañeda Muy buenos días Juan Pablo presente Buenos días Leo Alessandra Alzate Suárez Efraín Echeverry Gil Buenos días para todos y todas Efraín Echeverry Gil presente señora secretaria Buenos días Lucas Gaviria Nao David Alfonso Londoño Arroyave José Luis Maldonado Sánchez Muy buenos días para todos y todas presente Gonzalo Mesa Ochoa Muy buenos días para todos y todas presente señora secretaria Buenos días Sergio Molina Pérez Buenos días presente Bernardo Muracay Presente y muy buenos días para todos y todas Buenos días Carlos Augusto Osa Betancur Paulo Andrés Restrepo Garcés Carlos Manuel Uribe Mesa Juan Fernando Uribe Restrepo Muy buenos días Juan Uribe presente Buenos días Juan Carlos Vélez Mesa Y yo les va al dos Vélez Quintero Muy buenos días presente señora secretaria Con sus señora presidenta con sus nueve concejales presentes Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Nueve presentes y ocho ausentes El coro para liberar y decidir Sírvase de dar lectura al orden del día por favor Primero consideración para el segundo debate del proyecto de acuerdo número 020 de 2022 Por medio del cual se actualiza la política pública de participación ciudadana incidente Y se estructura el sistema municipal de participación ciudadana incidente y de planeación del municipio de Envigado Ponente, concejal David Alfonso Londoño Arroyave Integrante de la Comisión Primera o del Plan y de Bienes Ponente, concejal José Luis Maldonado Sánchez Integrante de la Comisión Segunda o de Presupuestos y de Asuntos Fiscales Segundo, lectura de comunicaciones Tercero, observaciones y proposiciones Señora presidenta, se encuentra leído el orden del día en su integridad Pongamos entonces a consideración el orden del día nominal señora secretaria Julián André Álvarez Salazar Sí, al orden del día Sara Caterine Rincón Ruiz Juan Pablo Montoya Castañeda Sí Leo Alessandra Alzate Suárez Efraín Echeverri Gil Sí, al orden del día Lucas Gaviria Nao Gaviria Nao Lucas presente y sí al orden del día señora secretaria Buenos días, sí señor David Alfonso Londoño Arroyave José Luis Maldonado Sánchez Sí, al orden del día Gonzalo Mesa Ochoa Sí, al orden del día Sí, al orden del día Sergio Molina Pérez Sí, al orden del día Bernardo Murakalli Bernardo Murakalli Sí Carlos Augusto Osa Betancur Pablo Andrés Restrepo Garcés Carlos Manuel Uribe Mesa Carlos Manuel Uribe Mesa Sí, al orden del día Sí, al orden del día Juan Fernando Uribe Restrepo Sí, al orden del día Juan Carlos Vélez Mesa John Osvaldo Vélez Quintero Sí, al orden del día Señora secretaria Señora presidente Con sus once concejales Por el sí al orden del día Y seis concejales ausentes Demos entonces inicio al orden del día Sí, señora presidente No Hasta aquí se oyó, se escuchó. Quedó grabado. Artículo, terminamos en el 66, sí, esa es la 72, mira aquí, sí, pero es que yo no sé por qué este mouse se me bloquea a veces. Sí, señora, sí, señora. Siente, yo les dije que, ¿se acuerda? Artículo 66, requisitos. Las iniciativas ciudadanas e ideas de proyectos para ser financiadas con recursos de presupuesto participativo deben cumplir los siguientes requisitos. Estos dos puntos, 66.1, están enmarcadas en el Plan de Desarrollo Municipal y los planes zonales de desarrollo. 66.2, ser de alcance zonal. 66.3, estar enmarcados en la metodología y formatos establecidos por el Departamento Administrativo de Planación. 66.4, contar con concepto positivo de viabilidad inicial por parte del Departamento Administrativo de Planación, viabilidad social por parte de los comités zonales de planeación participativos y viabilidad técnica, jurídica y económica por parte de las unidades ejecutoras. Artículo 67, exclusiones. No se podrá viabilizar iniciativas ciudadanas o ideas de proyectos para ser financiadas con recursos de presupuesto participativo que tengan las siguientes características y o condiciones. 67.1, no estar articuladas con el Plan de Desarrollo Municipal ni los planes zonales de desarrollo. 67.2, las iniciativas de proyectos donde prime el interés particular o personal sobre el general. 67.3, las iniciativas de proyectos en las que se incluya la entrega de dinero en efectivo. 67.4, las iniciativas de proyectos que correspondan a subsidio de materiales, subsidio de plan de lotes y terrazas, subsidio de vivienda nueva usada o usada, subsidio para adultos mayores, subsidio. 67.4, las iniciativas de proyectos que correspondan a subsidio de la subdirección de participación asesora al alcalde para la reglamentación de los procesos y las actividades orientadas a cumplir con los objetivos y los principios asimismo, conceptúa y dirime controversias en torno a este procedimiento. este proceso se cualificará con base en las sugerencias y aportes de la ciudadanía. Artículo 69. Calidad de votante. Todos los ciudadanos mayores de 14 años podrán votar por un proyecto para ser ejecutado con recursos de presupuesto participativo o acreditando su residencia o ubicación de la actividad económica en alguna zona del municipio, la cual será validada a través de los sistemas de información que determine el Departamento Administrativo de Planeación. Sesión sexta. Sistema… Doctora Paula, por favor, tener presente al concejal Pablo Restrepo y a Leo Alzate. Sí, señora. Artículo… Bueno, sesión sexta. Sistema de incentivos a la participación ciudadana. Artículo 70. Sistema de incentivos. La Administración Municipal incentivará el desarrollo de ejercicios de participación ciudadana y de control social mediante el establecimiento de reconocimientos y beneficios en diferentes ámbitos. Dos puntos. 70.1. Simbólicos, intercambio y eventos. 70.2. Educativos y formativos. 70.3. Tributarios. 70.4. Recreativos, deportivos y culturales. 70.5. Logísticos de transporte, de papelería e infraestructura. 70.6. Entre otros, para todos los líderes sociales y comunitarios que hagan parte de organizaciones colectivas o instancias de participación por su trabajo participativo no remunerado. Parágrafo 1. Los incentivos a la participación serán expedidos cada año por el alcalde municipal mediante un decreto que identificará y regulará el acceso a cada uno de ellos. Parágrafo 2. Los líderes sociales y comunitarios que hagan parte de las organizaciones colectivas o instancias de participación por su trabajo participativo no remunerado. Se les podrá otorgar puntajes para acceder a programas de bienestar social que implemente la administración municipal previo cumplimiento de los requisitos reglamentados. Parágrafo 3. Adicional a lo que señalen los estatutos, los dinatarios de los organismos de acción comunal podrán tener los beneficios detallados en los artículos 39, 40, 99, 100, 101, 103, 102. Y 104 de la ley 2166 de 2021. Dos puntos. La administración municipal podrá entregar a quienes ejerzan la representación legal o sean miembros de la junta co-directiva en un organismo de acción comunal, un subsidio del sistema integrado de transporte o intermunicipal del municipio o distrito en el que resida o su equivalente correspondiente al 50% del valor hasta el 60. Pasajes con el fin de garantizar el óptimo desarrollo de sus funciones aplicando también para el transporte veredal. En todo caso, será solo para una persona por junta de acción comunal. El alcalde tendrá facultades para reglamentar previamente la fuente presupuestal que lo financia y la garantía de su efectividad. Dos. La administración municipal podrá diseñar y promuever programas de beneficios e incentivos que promuevan la incursión de jóvenes en los 14 y 28 años en los organismos comunales. Tres. El alcalde municipal atenderá a los organismos de primer y segundo grado por lo menos una vez al año con la presencia indelegable del mandatario, según la reglamentación que expida la administración municipal en la materia. Cuatro. El consejo municipal deberá destinar por lo menos una sesión semestral para escuchar de forma exclusiva a los representantes de las asociaciones y federaciones de acción comunal con el objetivo de debatir y discutir sobre las necesidades y problemáticas que presenten los organismos de acción comunal en la forma en que la corporación lo regule. Esta sesión podrá hacerse en época de discusión del presupuesto de la entidad. Cinco. La realización de los Juegos Comunales Municipales, celebración del Día Comunal y una semana anual de participación ciudadana. Parágrafo cuarto. Se faculta al alcalde para que en cada vigencia fiscal gestione con los entes descentralizados previa elaboración y aprobación del presupuesto anal general del municipio de Envigado, la vinculación de estos con el sistema de incentivos para los integrantes del Consejo Municipal de Juventud. Se bloquea este mouse. Gracias. Sesión séptima. Participación ciudadana en el procedimiento de agenda regulatoria y mejora normativa. Artículo 71. Agenda regulatoria y mejora normativa. En cumplimiento. Primero, de los principios consagrados en la Ley 17.12 del 2014. Abro comillas por medio del cual se crea la Ley de Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se editan otras disposiciones. Cierro comillas. Dos, del deber de información al público contenido en el numeral octavo del artículo octavo de la Ley 14.37 de 2021. Abro comillas. Código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo. Cierro comillas. Tres, de los lineamientos del modelo integral de planeación y gestión establecidos por el Decreto 14.99 del 2017. Abro comillas por medio del cual se modifica el Decreto 10.83 de 2015. Decreto único reglamentario del sector función pública en lo relacionado con el sistema de gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 17.53 de 2015. Cierro comillas. La alcaldía de Envigado podrá, pondrá a disposición de los interesados y del público y en general algunos de los proyectos de actos administrativos que están en formulación. que están en formulación por parte de la Administración Municipal para remitir las opiniones, sugerencias y propuestas alternativas presentes dentro del plazo establecido para cada proyecto, las cuales serán evaluadas jurídica, financiera y técnica. Doctora Paula, por favor, tené presente al concejal Carlos Sosa. Sí, señora. Gracias. Parágrafo 1. Una vez adelantada el análisis de las opciones sugeridas y propuestas, se adoptará automáticamente la decisión que a su juicio sirva a mejorar al interés general. Parágrafo 2. El alcalde regulará el procedimiento de mejora normativa con criterios de participación ciudadana. Título 3. Componente transversal de comunicación del sistema municipal de participación ciudadana, incidente y planeación. Artículo 72. Artículo 72. Definición. Consiste en el conjunto de estrategias, canales, medios, emisores y mensajes de comunicación institucionales, privados y comunitarios que permita potenciar la interacción entre actores. El alcance de los instrumentos y el conocimiento de los resultados de la implementación de los lineamientos de la política pública de participación ciudadana y de los procesos del sistema municipal de participación ciudadana, incidente y planeación. Estará a cargo de la subdirección de participación ciudadana con apoyo de todas las unidades ejecutoras y con acompañamiento de la oficina asesora de comunicaciones. Artículo 73. Rendición pública de cuentas. Dentro del proceso transversal. Dos puntos. 73.1. Audiencia pública de rendición de cuentas general. Coordinada cada año por la oficina asesora de comunicaciones con apoyo del Departamento Administrativo de Planeación y la concurrencia de información provista por las demás unidades ejecutoras y entes descentralizados. Con el fin de convocar en espacios públicos, actores sociales y comunitarios, presentar los principales logros de cada vigencia en el marco de la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal y responder preguntas por parte de los ciudadanos. Artículo 73.2. Audiencia de rendición de cuentas ante el Consejo Municipal. Coordinada cada año por la subdirección de análisis y planeación de desarrollo. Y la concurrencia de información provista por las demás unidades ejecutoras y entes descentralizados. Con el fin de presentar ante el Consejo Municipal en plenaria el rendimiento institucional de la función de la eficacia total y neta del Plan de Desarrollo y sus niveles de planeación. 73.3. Audiencia pública de rendición de cuentas presupuesto participativo. Coordinada cada año por la subdirección de participación ciudadana y la concurrencia de información provista. por las demás unidades ejecutoras y entes descentralizados con proyectos que hayan sido ejecutados con recursos de presupuesto participativo. Con el objetivo de convocar en espacios públicos, actores sociales y comunitarios para presentar los informes de ejecución técnica y presupuestal de los proyectos implementados en cada vigencia del año inmediatamente anterior. Y responder preguntas por parte de los ciudadanos. 73.4. Audiencia pública de rendición de cuentas con veedurías ciudadanas. Coordinada cada año por la subdirección de participación ciudadana y con la concurrencia de información provista por las demás unidades ejecutoras y entes descentralizados. Se realizarán ejercicios anuales de rendición de cuentas con las veedurías y sus redes. Título 4. 4. Componente cíclico de diagnóstico, formulación, gestión, seguimiento, evaluación y control del sistema municipal de participación ciudadana, incidente y planeación. Artículo 74. Artículo 74. Definición. Artículo 75. Los acciones de seguimiento, evaluación y control. se clasifican según los actores que dentro del Sistema Municipal de Participación Ciudadana, Incidente y Planeación las realicen. 75.1, control social, vigilancia que realizan actores sociales y comunitarios como las organizaciones, veedurías e instancias de participación sobre la gestión y los recursos públicos. 75.2, control político, vigilancia que realiza el Consejo Municipal sobre la gestión y los recursos públicos. 75.3, control a la gestión, vigilancia que realizan los organismos como la Contraloría Municipal y la Personería Municipal sobre la gestión, los recursos públicos y la actuación de los funcionarios públicos. 75.4, control institucional, vigilancia que realiza la Oficina de Control Interno y la Oficina de Control Interno Disciplinario sobre el cumplimiento de los procedimientos y la actuación de los funcionarios públicos. 75.5, autocontrol, vigilancia autónoma que realizan cada uno de los funcionarios de las unidades ejecutoras y entes descentralizados sobre el cumplimiento de los procedimientos a su cargo y de su actuación. 75.6, control evaluativo, proceso de recolección de informaciones estadísticas dispuestas para medir y monitorear el avance de la implementación de los procesos y de la evolución del sistema público que busca mitigar el sistema municipal de participación ciudadana, índice y planeación por medio de la cadena de generación de valor público. Gráfico 12, cadena de generación de valor público para el control evaluativo, elaboración propia. 75.7, tablero de control, consiste en el cuadro de mando integral de los efectos producidos por la implementación de los lineamientos estratégicos de la política pública de participación ciudadana y su modelo de gestión, es decir, el sistema municipal de participación ciudadana, incidente y planeación. Componente 1, generación de capacidades para la participación ciudadana. Lineamiento estratégico 1.1, formación para la participación ciudadana y democracia. Indicador de resultados de niños, adolescentes, jóvenes formados para temas relacionados con participación, liderazgo y democracia. Unidad de medida, número, comportamiento deseado, creciente. Línea de base 2021-29, meta 2.034-200. Indicador de resultado. Mujeres formadas en temas relacionados con participación, liderazgo y democracia. Unidad de medida, número, comportamiento deseado, creciente. Línea de base 2021-20, meta 2.034-200. Indicador de resultado. Ciudadanos formados en temas relacionados con participación, liderazgo y democracia. Unidad de medida, número, comportamiento deseado, creciente. Línea de base 2021-96, meta 2.034-400. 1.2, lineamiento estratégico. 1, fortalecimiento y sostenibilidad de las organizaciones sociales y comunitarias. Indicador de resultado, organizaciones sociales y comunitarias activas en los comités zonales de planeación participativa. Unidad de medida, número, ah, no. Unidad de medida, porcentaje, en el 1.2. Comportamiento deseado, creciente. Línea de base 2021-39, meta 2.034-80. Indicador, lineamiento, perdón, lineamiento estratégico. 1.3, gestión del conocimiento y la información para la participación ciudadana. Indicador de resultado, organizaciones sociales y comunitarias con asistencia técnica para su fortalecimiento. Unidad de medida, número, comportamiento, creciente. Línea de base, en blanco. Meta, 2.034-300. Indicador de resultados, estrategias de gestión de conocimiento sobre participación ciudadana implementadas. Unidad de medida, número, comportamiento deseado, creciente. Línea de base 2021-0. Meta, 2.034-6. Indicador de resultado, mediciones del índice de satisfacción con los procesos de participación ciudadana realizadas. Unidad de medida, número, comportamiento deseado, creciente. Línea de base 2021-1. Meta, 2.034-3. Doctora Paula, a favor, tener presente al concejal Juan Carlos Vélez. Sí, señora. Líneamiento estratégico 1. 1.3, gestión del conocimiento y la información para la participación ciudadana. Indicador de resultado, estrategias de gestión del conocimiento sobre participación ciudadana implementadas. Unidad de medida, número, comportamiento deseado, creciente. Línea de base 2021-0. Meta, 2.034-6. Indicador de resultado, mediciones del índice de satisfacción con los procesos de participación ciudadana. Unidad de medida, número, realizados. Unidad de medida, número, comportamiento deseado, creciente. Línea de base 2021-1. Meta, 2.034-3. Indicador de resultado, mediciones del índice de satisfacción con los procesos de participación ciudadana realizadas. Unidad de medida, número, comportamiento creciente, línea de base, uno, meta, dos mil treinta y cuatro, tres. Componente dos, fomento y formación de la participación ciudadana, línea estratégica 2.1, comunicación y divulgación incluyentes para la participación incidente, reindicador de resultados, medios de comunicación comunitarios apoyados, unidad de medida, número, comportamiento deseado, monitoreo, línea de base, tres, y meta dos mil treinta y cuatro, tres. Reindicador de resultados, procesos de participación ciudadana divulgados a la ciudadanía, unidad de medida, porcentaje, comportamiento deseado, creciente, línea de base, dos mil veintiuno, setenta y uno, meta dos mil treinta y cuatro, cien. Líneamiento estratégico 2.2, estímulos e incentivos para el fomento de la participación ciudadana, indicador de resultado, ámbito del sistema de incentivos a la participación ciudadana implementados, línea de medida, un número. Comportamiento deseado, creciente, línea de base, dos mil veintiuno, cinco, y línea de base, dos mil veintiuno, cinco, y meta dos mil treinta y cuatro, seis. Como componente y estratégico, indicador de resultado, implementación anual de la estrategia de incentivos a la participación ciudadana, unidad de medida, número, comportamiento deseado, creciente, línea de base, dos mil veintiuno, cero, y meta dos mil treinta y cuatro, doce. Líneamiento estratégico 2.3, desarrollo de mecanismos e instancias de participación ciudadana, indicador de resultado, instancias de participación activas, unidad de medida, porcentaje, comportamiento deseado, creciente, línea de base, dos mil veintiuno, noventa y cinco, meta dos mil treinta y cuatro, cien. Indicador de resultado, unidad de medida, unidad de medida, porcentaje, comportamiento deseado, creciente, línea de base, dos mil veintiuno, seis, meta dos mil treinta y cuatro, quince. Indicador de resultado, indicador de resultado, indicador de resultado, mujeres que integran instancias de participación, línea de base, dos mil veintiuno, cincuenta y cuatro, meta dos mil treinta y cuatro, cincuenta. Indicador de resultado, indicador de resultado, ciudadanos con discapacidad, pertenecientes a la población LGBTIQ+, o pertenecientes a la población NAR, que integran instancias de participación. Unidad de medida, unidad de medida, porcentaje, comportamiento deseado, creciente, línea de base dos mil veintiuno, no disponible, meta dos mil treinta y cuatro, diez. Indicador de resultado, indicador de resultado, instancias de participación con asistencia técnica para su fortalecimiento, unidad de medida, porcentaje, comportamiento deseado, creciente, línea de base dos mil veintiuno, treinta y cinco, y meta dos mil, dos mil treinta y cuatro, cien. Indicador de resultado, lineamiento estratégico, lineamiento estratégico, dos punto cuatro, tecnologías de la información y la comunicación para la democracia. Indicador de resultado, índice de satisfacción con los procesos de participación ciudadana realizadas, unidad de medida, porcentaje, comportamiento deseado, creciente, línea de base dos mil veintiuno, tres coma cero, tres. Indicador de resultado, índice de implementación de los procesos de participación ciudadana realizadas, unidad de medida, porcentaje, comportamiento deseado, línea de base dos mil veintiuno, tres punto cero, dos. Meta dos mil treinta y cuatro, tres punto cincuenta, lineamiento estratégico dos punto cuatro, tecnologías de la información, indicador de resultado, implementación anual de plataforma virtual para la participación ciudadana, unidad de medida, porcentaje, comportamiento deseado, creciente, línea de base dos mil veintiuno, uno, meta dos mil veintiuno, treinta y cuatro, doscientos. Doctora Paula, por favor, tener presente a la vicepresidente primera, Sara Rincón. Sí, señora. Indicador de resultado, implementación anual de la plataforma virtual para la participación ciudadana, unidad de medida, porcentaje, comportamiento deseado, creciente, línea de base dos mil veintiuno, uno, meta dos mil treinta y cuatro, doce. Reindicador de resultado, líderes capacitados, el uso y manejo, unidad de medida, número, comportamiento deseado, creciente, línea de base dos mil veintiuno, cero, y meta del plan dos mil treinta y cuatro, doscientos. Tres, componente, gestión institucional para la participación ciudadana, lineamiento estratégico, tres punto uno, transversalización del enfoque incidente, indicador, unidades ejecutor, unidades ejecutoras de la administración municipal que tienen activos procesos participativos diferentes a las instancias de participación y presupuesto participativo, unidad de medida, porcentaje, comportamiento deseado, creciente, línea de base dos mil veintiuno, N de meta dos mil treinta y cuatro, cincuenta. Componente, el mismo que estaba leyendo, indicador de resultado, unidades ejecutoras de la administración municipal que reciben asistencia técnica para implementar el enfoque incidente en sus procesos, unidad de medida, unidad de medida, porcentaje, comportamiento deseado, creciente, línea de base dos mil veintiuno, cincuenta y siete, meta veinte treinta y cuatro, noventa. Tres, punto dos, lineamiento estratégico, Articulación interinstitucional para garantizar la participación ciudadana, la participación incidente de la ciudadanía, indicador de resultado, acciones de articulación entre instancias funcionando, unidad de medida, número, comportamiento deseado, creciente, línea de base dos mil veintiuno, uno, Meta dos mil treinta y cuatro, doce. Indicador de resultado, implementación anual del presupuesto participativo, unidad de medida, porcentaje, comportamiento deseado, monitoreo, línea de base dos mil veintiuno, uno, Meta dos mil treinta y cuatro, doce. Líneamiento estratégico, tres punto tres, desconcentración de la oferta institucional de participación ciudadana. Indicador de resultado, ciudadanos de las zonas rurales que integran instancias de participación, unidad de medida, porcentaje, comportamiento deseado, creciente, línea de base dos mil veintiuno, doce, y Meta dos mil treinta y cuatro, cincuenta. Indicador de resultado, acciones de participación ciudadana implementadas en zonas rurales. Unidad de medida, porcentaje, comportamiento deseado, creciente, línea de base dos mil veintiuno, en blanco. Meta dos mil treinta y cuatro, cien. Líneamiento estratégico, tres punto cuatro, transparencia y rendición de cuentas. Indicador implementación anual del proceso de rendición pública de cuentas. Comportamiento, unidad de medida, número, comportamiento deseado, monitoreo, línea de base dos mil veintiuno, dos, Meta dos mil treinta y cuatro, veinticuatro. Me disculpan un momento, yo hago algo para agilizar estos indicadores. Gracias. 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 de cuentas indicador de resultado implementación anual de procesos de rendición pública de cuentas unidad de medida número comportamiento deseado monitoreo línea base 2021 2 meta 2034 24 indicador de resultados ciudadanos que participan en los procesos de rendición de cuentas públicas unidad de medida número comportamiento deseado 100 línea base 2021 comportamiento creciente línea base 2021 100 meta 2034 500 título 5 otras disposiciones del sistema municipal de participación ciudadana incidente y planeación artículo 76 interpretación de las normas y resolución de controversias en el ejercicio de sus funciones el departamento administrativo y planeación verificará la concordancia de las disposiciones que se trata este acuerdo en los casos de ausencia de normas exactamente aplicables a una situación o de contradicciones en la norma contenida en el presente acto la facultad de interpretación y resolución de controversias corresponderá al departamento administrativo de planeación el cual emitirá sus conceptos mediante circulares que tendrán el carácter de doctrina para la interpretación de casos similares artículo 67 y 7 anexos hacer parte integral de este acuerdo lo siguiente es hacen parte integral de este acuerdo los siguientes anexos 77.1 documento técnico de diagnóstico departamento administrativo de planeación 2019 77.2 documento técnico de formulación departamento administrativo de planeación 2020 77.3 documento de sistematización y de observaciones al proyecto de acuerdo departamento administrativo de planeación 2022 artículo 70 70 y 8 vigencia el presente acuerdo rige a partir de su formulación legal pero de sanción y derogada a las demás disposiciones que le sean contrarias en especial el acuerdo 004 de 2003 el acuerdo 024 2009 el acuerdo 038 de 2016 el decreto 135 2004 el decreto 351 de 2011 el decreto 2000 2000 decreto 242 de 2017 y el decreto 523 de 2017 parágrafo la sesión quinta del capítulo 6 del capítulo 4 del presente acuerdo rige a partir del primero de enero de 2023 cordialmente bravo leonoso espinoza márquez elaboró santiago ruiz lopera y es del programa del departamento administrativo de planeación revisó luiseberto taborda ramírez subdirector de análisis de planeación del desarrollo del departamento administrativo de planeación revisó manera elisabeth gómez quiróz subdirector de participación ciudadana de la misma secretaría y aprobó eliana ospina escuadr directora del departamento administrativo de planeación señora presidenta se encuentra leída la lectura del proyecto de acuerdo número 020 de 2022 por medio del cual se actualiza la política pública de participación ciudadana incidente gracias y se estructura el sistema municipal de participación ciudadana incidente y de planeación del municipio de Envigado doctora Paula vamos entonces a darle lectura al concepto fiscal al concepto jurídico y a los anexos y la exposición de motivos sí sí señora ya me voy a salir de acá envigado julio de 2022 doctora juliana andrea álvarez salazar presidenta del honorable consejo municipal municipio de Envigado disculpame santiago asunto exposición de motivos proyecto de acuerdo por medio del cual se actualiza la política pública de participación ciudadana incidente y se estructura el sistema municipal de participación ciudadana incidente y planeación del municipio de Envigado presidente y demás honorables concejales el presidente la presentación general y objeto y objeto del proyecto de acuerdo el sistema local de planeación del municipio de Envigado adoptado a través del acuerdo municipal 024 de 2009 modificado por las normas sus siguientes y la política de participación ciudadana adoptada por decreto municipal 351 del 30 de noviembre de 2011 cumpliendo su ciclo y deben ser actualizados durante el año 2019 el equipo del departamento administrativo de planeación del municipio de Envigado inició el ciclo de diagnóstico de reformulación del sistema local de planeación y de la política pública de participación ciudadana con el fin de responder a los nuevos retos y dinámicas municipales y marcos normativos nacionales que editan nuevas rutas y caminos en cuanto a la planeación y la participación ciudadana en nuestro municipio asimismo en esta vigencia el municipio de Envigado con el apoyo de Isejoría adelantó el proceso de diagnóstico del estado del problema público el cual generó los insumos necesarios para que en la actual administración del alcalde Braulio Espinosa Márquez y con apoyo a la institución universitaria de Envigado se desarrollará el proceso de reformulación técnica y participación y técnica y participativa de la articulación de ambos instrumentos dando como resultado el proyecto de acuerdo que hoy se somete a consideración del Honorable Consejo Municipal de Envigado el objeto del presente proyecto de acuerdo consiste en abro comillas actualizar la política pública de participación ciudadana y crear el sistema municipal de participación ciudadana incidente y planeación del municipio de Envigado atendiendo lo dispuesto por la ley orgánica 152 de 1994 y la ley estatutaria 1757 de 2015 para la promoción del ejercicio y la protección del derecho a participar en los asuntos públicos el municipio de Envigado es un referente metropolitano departamental y nacional de buena gestión pública y de activa participación ciudadana tal cual lo demuestran los destacados resultados que se obtienen cada año en las mediciones de desempeño institucional y municipal realizadas por el departamento administrativo de la función pública y el departamento nacional de planeación este proyecto de acuerdo tiene como finalidad seguir fortaleciendo esta tradición de buena gobernanza pública en nuestro municipio durante los próximos años dos antecedentes desde la adopción de la formulación de la constitución política de 1991 Colombia viene avanzando en la consolidación de la participación ciudadana como pilar del sistema democrático y de la planeación como instrumento de buena gestión pública la participación ciudadana y la planeación son a su vez dos pilares fundamentales de la gobernanza democrática a través de los cuales llegados a acuerdos participativos y factibles sobre lo público y que van más allá de la letra la palabra o el papel ya que se planifican las condiciones necesarias para su materialización en aras del desarrollo del territorio son los hitos normativos nacionales que anteceden el presente proyecto de acuerdo en primer lugar la ley estatutaria 1757 de 2015 abro comillas por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática y cierro comillas y que actualizó el sistema de participación ciudadana para todo el territorio colombiano desde la escala nacional hasta la escala departamental y municipal con el objetivo con el objeto principal de abro comillas promover proteger y garantizar modalidad del derecho a participar en la vida política administrativa económica social y cultural y asimismo controlar el poder político cierro comillas como se mencionó con anterioridad el municipio de Envigado comenzó a desarrollar desde los primeros años del siglo 21 una serie de instrumentos normativos para orientar su sistema local de planeación y su sistema de participación ciudadana ambos instrumentos relacionados pero con marcos normativos relativamente inconexos pesadas dos décadas con nuevos retos y dinámicas a nivel de participación ciudadana y de planeación con un marco normativo nacional relativamente reciente y con las nuevas dinámicas en la interacción entre la administración pública y la ciudadanía que dejó la experiencia del COVID-19 en materia de apoyo en y virtualización de las interacciones sociales es no sólo conveniente sino también necesario actualizar estos dos sistemas proporcionándoles un marco normativo para su proceso de integración coordinación y articulación tercero justificación y convivencia ¿por qué actualizar y articular el sistema local de planeación y la política pública de participación ciudadana del municipio de Envigado? Hay tres grandes razones que dan respuesta a esta pregunta en primer lugar el proceso de diagnóstico del marco normativo municipal que orienta el sistema local de planeación y la política pública de participación ciudadana abro paréntesis de acuerdo 004 de 2003 acuerdo 043 de 2005 acuerdos 016 de 2006 acuerdos 025 de 2006 acuerdos 024 de 2009 acuerdos 038 de 2016 decreto 135 de 2004 decreto 367 de 2009 decreto 369 de 2009 decreto 351 de 2011 de 2011 decreto 3 19 de 2015 decreto 05 22 de 2016 decreto 523 de 2016 decreto 242 de 2017 decreto 523 de 2017 constituye el conjunto de instrumentos normativos locales que orientan la participación ciudadana y la planeación a nivel municipal no obstante si bien estas normas son coherentes entre sí carecen actualmente de un instrumento normativo que las agrupe las integre las articule y les dé un horizonte en sentido global por otro lado en el diagnóstico normativo se hallaron varias problemáticas con este conjunto de normas entre las cuales se pueden mencionar sobre las reglas comunes de los mecanismos de participación ciudadana dos puntos si bien el municipio cuenta con disposiciones constitucionales y legales nacionales en materia de mecanismos de participación ciudadana ya sean de origen popular abro paréntesis iniciativa popular legislativa y normativa ante las corporaciones públicas el cabildo abierto y la revocatoria del mandato cierro paréntesis hace falta una mayor difusión y concientización de dichos mecanismos para que los ciudadanos acudan a ellos según sus necesidades especialmente aquellos mecanismos de participación ciudadana en los cuales se tramitan iniciativas de orden territorial e intervienen corporaciones públicas territoriales entre paréntesis consejo como son la iniciativa popular normativa o la consulta popular sobre la rendición de cuentas actualmente es solo el acuerdo 024 de 2009 el sistema local de planeación SLP en su artículo 19 aborda el tema de la rendición de cuentas a la ciudadanía y asigna funciones al departamento administrativo de planeación DAP esta labor sin embargo sin embargo además de que el desarrollo es muy general no se cuenta actualizado con las directrices nacionales que proporciona la ley 1757 de 2015 el COMPES 3 3654 de 2010 de rendición de cuentas y el manual único de rendición de cuentas del departamento administrativo de la función pública DAP sobre el control social a lo público en este aspecto hay un mayor desarrollo especialmente en lo referente a priorización participativa de presupuesto PPP y algunos elementos estratégicos expresados en el decreto 351 de 2011 y que adopta la política pública de participación ciudadana del municipio de Envigado PPC no obstante sería inconveniente un desarrollo normativo que englobe de forma general el ejercicio del control social a la administración pública en todo el municipio detallando los diferentes alcances y modalidades de control con los cuales cuenta el ciudadano y articulándolos a diferentes procesos de la administración pública municipal sobre las medurías ciudadanas tratándose de un componente tan importante de control social a la gestión pública y dado que aparece como una problemática recurrente en el diagnóstico realizado sobre el problema público las medurías merecen un desarrollo normativo particular el desarrollo normativo actual es muy limitado hay algunas referencias en el acuerdo 24-2009 en el decreto 351-2011 y sobre todo en lo referente al PPP pero no se encontró algo más sobre la participación ciudadana ante corporaciones públicas de elección popular dos puntos no se encontró desarrollo normativo local sobre los mecanismos de los cuales dispone la ciudadanía para el ejercicio de la participación ciudadana municipal sesiones abiertas propuestas ciudadanas de control político etcétera es pertinente que la norma local de la PPC adopte explícitamente estos canales de participación de la ciudadanía enmarcándolos en las disposiciones nacionales de la ley 1757 y las normas que rigen los consejos municipales en lo referente a su comunicación y rendición de cuentas a la ciudadanía sobre la sobre la promoción de la participación ciudadana en la administración municipal el municipio cuenta con un considerable desarrollo normativo local que proporciona la participación ciudadana uno de esos se encuentra en los componentes de participación ciudadana incorporados en el SLP a través de las instancias sectoriales de participación ciudadana y a nivel territorial ahora bien el municipio no cuenta con un instrumento normativo que cree adopte y define el sistema municipal de participación de envigado tal cual lo dispone la ley 1757 como elemento fundamental de los procesos de promoción y coordinación de la participación ciudadana en los territorios por lo cual a pesar de que en la práctica puedan estar dados los elementos que componen el sistema este no está definido en la forma explícita en una norma ni siquiera en el decreto 351 de 2011 sobre los acuerdos participativos el municipio de envigado cuenta con normativa específica y actualizada sobre los acuerdos participativos en torno a la priorización del presupuesto municipal acorde con las aspiraciones y necesidades de la comunidad en este municipio dicho proceso denominado actualmente priorizado participativa disculpe actualmente en este municipio dicho proceso denominado actualmente priorización participativa del presupuesto cumple normativamente con las disposiciones generales que proporciona la ley 1757 de 2015 de hecho se evidencia que se trata de uno de los procesos participativos con mayor detalle en cuanto a su regulación normativa no obstante presenta dificultades en cuanto a su implementación por parte de actores sociales y comunitarios sobre la financiación de la participación ciudadana el decreto 351 de 2011 establece que las entidades de la administración municipal responsables de las acciones de esta política pública deben destinar fondos para su implementación ahora bien en contraste con las disposiciones de la ley 1757 de 2015 hay un aspecto que no se evidenció abro paréntesis por lo menos en la normativa que fue analizada cierro paréntesis y tiene que ver con el presupuesto o gasto destinado a la participación ciudadana en el municipio de Envigado no se han constituido disposiciones que posibiliten destinar rubros específicos para el financiamiento de actividades y proyectos para la promoción protección y garantía al ejercicio del desarrollo de participación por medio de las cuales las organizaciones de la sociedad civil puedan incidir en la elaboración ejecución y seguimiento de las decisiones relacionadas con el manejo de los asuntos públicos que las afecten o sean de su interés sobre los incentivos a la participación la única evidencia normativa encontrada en los términos de reglamentación del tema de incentivos se encontró en el decreto 351 de 2011 este decreto incide con la ley 1757 de 2015 en cuanto promueve la creación de incentivos simbólicos se descarta el uso de incentivos económicos a los ciudadanos destacados por sus ejercicios de promoción y participación ciudadana entre las normas analizadas no se encontró regulación sobre instrumentos específicos que actualmente estén materializados dos dichos incentivos sobre los derechos de los ciudadanos a la participación si bien el decreto 351 de 2011 no deja explícitos los derechos específicos de la ciudadanía a la participación en lo público todas las normas consultadas evidencian de alguna u otra forma la positivización del derecho a la ciudadanía envigadeña a participar de la gestión pública municipal en este aspecto envigado cuenta con un desarrollo normativo importante la creación de un sistema municipal de participación debe apuntar a articular todos estos desarrollos normativos que ya existen pero que en la actualidad se encuentran dispersos sobre los deberes de los ciudadanos en la participación si bien no existe el compendio normativo de deberes de los ciudadanos en el ejercicio de la participación en envigado los deberes de los cuales hace alusión a la ley 1757 de 2015 se encuentran detallados en cada una de las normas analizadas en términos generales se evidenció un desarrollo normativo que estos deberes de la administración municipal de envigado con las instancias de participación ciudadana en general se puede decir que hay detalle en cuanto al acompañamiento técnico requerido para el adecuado funcionamiento de las instancias también en lo alusivo a las condiciones materiales para su funcionamiento igualmente se evidenció desarrollo de aspectos referentes a la formación de líderes y desarrollo de capacidades organizacionales en los puntos en los puntos en los puntos en los que se evidencia menos desarrollo son los referidos a los deberes de las administraciones con la protección de líderes y proveer las condiciones necesarias para que se lleve a cabo los ejercicios de participación en las instancias en segundo lugar dado que la mayor parte de este conjunto de las normas se diseñaron y adoptaron antes del año 2015 o en años posteriores abro paréntesis 2016 y 2017 cierro paréntesis tienen evidencia tienen evidentes vacíos respecto a la nueva normatividad vigente a nivel nacional en materia de participación ciudadana abro paréntesis ley estatutaria 1757 de 2015 y normas sus siguientes cierro paréntesis y del modelo integrado de planeación y gestión pública decreto 1499 de 2017 y normas sus siguientes por lo cual se requiere actualizar el sistema normativo local en tercer lugar el proceso de diagnóstico del problema público a enfrentar evidencia un conjunto de cinco grandes problemáticas abro paréntesis compuestas a su vez por problemáticas específicas cierro paréntesis sobre las cuales el presente proyecto de acuerdo propone una serie de medidas acciones actualizaciones e instrumentos a seguir las cinco dimensiones que agrupan las problemáticas de la participación ciudadana y la planeación en el municipio de Envigado hoy son dos puntos problemas asociados con el desarrollo de las instancias de participación ciudadana problemas asociados con la participación ciudadana en general problemas asociados con el liderazgo de ciudadanos problemas asociados a las organizaciones de la sociedad civil y problemas asociados con la gestión pública de la participación ciudadana por estas tres razones es necesario y conveniente que el municipio de Envigado le dice y artícule su sistema local de planeación y su política pública de participación ciudadana con el fin de proporcionar a la ciudadanía y a la institucionalidad pública mejores herramientas normativas y de política pública para guiar de manera más adecuada coordinada y coherente los procesos de planeación y de participación ciudadana en el municipio cordialmente Braulio Alonso Espinosa Márquez alcalde del municipio de Envigado el laborador Santiago Ruiz Lopera líder del programa departamento administrativo de planeación revisó Luis Eduardo Taborda Ramírez subdirector de análisis y de planeación de desarrollo de la misma secretaria revisó María Elizabeth Gómez Quiroz subdirectora de participación ciudadana departamento administrativo de planeación aprobó Eliana Ospina Escobar directora del departamento administrativo de planeación Anesor resumen diagnóstico del problema público en materia de participación ciudadana y sistema local de planeación de Envigado en Envigado El proceso de diagnosis permitió por un lado hacer un trabajo riguroso de identificación de problemáticas y de estructuración del problema público en materia de participación ciudadana y otro lado realizar una evaluación bimodal del sistema local de planeación a través de dos evaluaciones una cualitativa y otra cuantitativa Las problemáticas encontradas en este diagnóstico no sólo confirman la necesidad de llevar a cabo la actualización de la política pública de participación ciudadana y el sistema local de planeación que se propone en el presente proyecto de acuerdo sino que en un sentido técnico permitieron identificar estrategias rutas e instrumentos concretos para enfrentar dichas problemáticas y que fueron co-creados con diferentes sectores de la ciudadanía y del servicio público municipal obteniendo como resultado del presente proyecto de acuerdo que la administración somete a consideración del honorable consejo municipal de Envigado estructuración del problema público en materia de participación ciudadana en el municipio de Envigado además de los problemas mencionados a nivel normativo el diagnóstico realizado para este proceso de actualización arrojó información cualitativa y cuantitativa sobre las principales problemáticas del municipio de Envigado en temas de planeación y participación ciudadana en cuanto a la participación ciudadana se diagnosticaron problemáticas en torno a cinco dimensiones figura uno diagrama de las cinco dimensiones del problema público de la participación ciudadana en municipio de Envigado fuente de elaboración propia dimensión uno problemas asociados a la participación ciudadana en general subdimensión uno punto uno problemas actitudinales del ciudadano o ciudadana dos puntos falta de compromiso desaprovechando de los espacios y mecanismos de participación ya existentes subdimensión uno punto dos problemas perceptuales del ciudadano o ciudadana dos puntos considerar que es difícil participar o organizarse y organizarse percepción de mayor dificultad a la participación en el área rural del municipio subdirección uno punto tres problemas asociados a disponibilidad de recursos para la participación dos puntos poco conocimiento sobre los asuntos públicos poco conocimiento sobre las organizaciones sociales y comunitarias existentes entre los territorios poca disponibilidad que tiene para la participación pocos incentivos para participar subdirección uno punto cuatro problemas asociados a la relación entre la ciudadanía y la administración municipal dos puntos desconfianzas históricas entre los ciudadanos líderes y organizaciones servidores respecto a la administración municipal por dinámicas clientelares de corrupción y de beneficio popular en distintos periodos abre paréntesis imagen de institucionalidad desconfianza hacia la institucionalidad por formas de participación centradas en la consulta e información que son presentadas como concertación o co-construcción problemas en los canales de comunicación y atención pública a la ciudadanía subdimensión uno punto cinco problemas derivados de percepciones sobre las prácticas políticas del municipio dos puntos percepciones de instrumentalización y cooptación de líderes juntas de acción comunal y procesos participativos para fines electorales percepción de que líderes y organizaciones cercanas al gobierno abre paréntesis o al partido de gobierno cierra paréntesis son más escuchados y tienen más éxito en la gestión de sus intereses dimensión dos problemas asociados a los liderazgos subdimensión dos punto uno problemas asociados a las características de liderazgos poca diversidad generacional liderados liderados liderazgos centrados de intereses personales o clientelistas liderazgos que acaparan los procesos de capacitación restringiendo el acceso a esta forma ¿sí? Ok, tú se lo puedes pedir por digital, me lo puedes pasar al correo con el doctor Jaime. Subdirección 2.3, problemáticas asociadas a la imagen de los liderazgos entre la ciudadanía, desconfianza hacia liderazgos que realizan control social y político de manera desinformada o con intereses particulares. Subdimensión 2.4, problemas asociados a las relaciones entre líderes y la administración municipal. Percesión de algunos líderes sobre la existencia de mecanismos de instancias de participación que no son efectivas, percesión de algunos líderes de que les falta más acompañamiento por parte de la administración municipal. Divergencia entre percepciones de algunos líderes sobre falta de incentivos económicos para realizar su labor, mientras otros expresan inconveniencia de este tipo de incentivos. Dimensión 3, problemas asociados a las organizaciones de la sociedad civil. Subdirección 3.1, problemas asociados a las características y el funcionamiento de las organizaciones. Limitaciones de recursos, agro paréntesis, tiempo, dinero, conocimientos técnicos, capacidad operativa, cierro paréntesis. Para realizar incidencia en lo público, informalidad de algunas organizaciones, desaprovechamiento de los procesos de capacitación por parte de integrantes de algunas organizaciones, poca capacidad de incidencia pública de las organizaciones rurales, poco compromiso de algunos integrantes con sus mismas organizaciones. Subdimensión 3.2, problemas asociados a las relaciones de las organizaciones con la sociedad. Dificultades de comunicación de algunas organizaciones con la ciudadanía en general o con la comunidad, grupo poblacional o sector por el cual trabajan, limitaciones en la interacción o conflictos con otras organizaciones de la sociedad civil, percepción de bajo reconocimiento a las organizaciones por parte de las comunidades, grupos poblacionales o sectores a los cuales buscan representar o por los cuales trabajan, limitaciones de representación de grupos poblacionales minoritarios en las organizaciones. Subdimensión 1, subdimensión 3.3, problemas asociados a las relaciones de las organizaciones con el Estado. Limitaciones en el control social a la gestión pública. Desaprovechamiento de instancias de política pública y mecanismos de participación formales, desconfianza de algunas asociaciones hacia entidades públicas municipales, percepción de bajo reconocimiento a las organizaciones por parte de entidades públicas del municipio. Dimensión 4.3, problemas asociados al desarrollo de las instancias de participación ciudadana. Subdirección 4.1, problemas de funcionamiento interno en las instancias, necesidades de fortalecimiento para el funcionamiento operativo, necesidades de capacitación de sus integrantes, inasistencia o desmotivación por parte de integrantes de las instancias, falta de planificación en el funcionamiento de las instancias, problemas de articulación o comunicación entre integrantes de las instancias. Subdimensión 4.2, problemas asociados al alcance de los objetivos de las instancias, incidencia limitada debido a su carácter consultivo o informativo o a la concentración en solo algunas etapas de la política pública. Subdimensión 4.3, problemas asociados a las relaciones de las instancias con la comunidad, percepciones negativas de sectores de la comunidad por la cercanía de las instancias de la administración pública, dificultades de comunicación entre las instancias y la ciudadanía o el sector poblacional, por el cual trabajan. Subdimensión 4.4, problemas asociados a las relaciones de las instancias con la administración municipal. Insatisfacción de algunas instancias con el acompañamiento que reciben por parte de la administración municipal. Subdimensión 5.1, problemas asociados a percepciones críticas con programas existentes, dos puntos, percepción de que los espacios en la casa de líderes han disminuido o actualizado para otros fines insuficientes en la escuela de formación y participación, dado que no logra acabar la totalidad de temas que se deberían, que se deberían debilidad en los procesos formativos en las instituciones educativas de primera y segunda y secundaria, para ampliar y renovar la base social participativa, inconformidad con el funcionamiento del programa de priorización participativa del presupuesto, algunas de ellas referidas a que la administración ha hecho mucho énfasis en este programa, descuidando otros procesos de participación. También de la ciudadanía se ha concertado en este frente de trabajo, descuidando otros mecanismos de participación, dificultades con la priorización participativa del proceso, por carencias en la formulación de los proyectos de acuerdo con las necesidades de los territorios, pues se enfatiza en lo que consideran los comités zonales, lo cual no coincide necesariamente con la división que tienen las comunidades. Subdimensión 5.2, problemas asociados con percepciones sobre ausencia de programas y acciones en algunos temas específicos. Faltan metodologías y espacios para la enseñanza de control social ciudadano, escaso apoyo de los medios de comunicación comunitarios para la promoción de la participación, falta estrategias para la renovación del liderazgo. Subdimensión 5.3, problemas asociados a la comunicación de la oferta institucional y existente en materia de participación ciudadana. Existen pocas actividades para promover la transparencia por parte de las entidades públicas del municipio que faciliten la labor de control social ciudadano. Subdimensión 5.4, problemas asociados a la reglamentación normativa de participación ciudadana. Percepción de la sobre regulación de la participación ciudadana, percepciones sobre exclusión normativa de algunas formas de participación. Subdimensión 5.5, problemas asociados a las capacidades, el desempeño y las actitudes de servidores y entidades públicas, fuente de tema de participación ciudadana. Desconocimiento de algunos servidores y dependencias sobre la existencia de las diferentes instancias de participación con las cuales cuenta el municipio para apoyar los procesos de la política pública. Desconocimiento de algunos servidores sobre los mecanismos de participación ciudadana y el control social. Persistencia de relaciones particularistas, clientelistas y existencialistas entre ciudadanos y algunos servidores. No todas las dependencias de la administración municipal intervienen recursos económicos para la participación ciudadana. Falta mayor claridad cómo mejorar y realizar procesos de participación ciudadana en la fase puntual de implementación de las políticas públicas. Algunos ciudadanos perciben que no se han avanzado lo suficiente en la adopción y puesta en marcha de un nuevo modelo de administración pública participativa en el municipio. Limitaciones de algunos funcionarios y servidores en la coordinación de la oferta institucional alrededor de la participación. Dificultades con procesos de convocatoria por el uso exclusivo de medios virtuales sin considerar a aquellas personas que no puedan acceder a estas tecnologías. En cuanto al sistema local de planeación, se realizan dos evaluaciones. Una evaluación perceptiva cualitativa y otra evaluación cuantitativa orientada a escrutar la satisfacción de servidores públicos y ciudadanos con el SLP. Evaluación perceptiva del sistema local de planeación. Se realizó un ejercicio de evaluación cualitativa al sistema local de planeación, cuyo objetivo fue identificar las diversas percepciones que tienen múltiples actores en torno a las fortalezas, debilidades en relación con la planeación local del territorio y la participación ciudadana. A partir de lo anterior, se desarrolló un análisis teniendo en cuenta varios componentes que constituyeron el marco de referencia para justificar la detención de los cambios y nuevas entidades para poder actualizar, mejorar, crear e implementar acciones coherentes con los problemas públicos de las comunidades. Metodológicamente, se configuró un ejercicio grupal donde varios actores pudieran expresar sus percepciones sobre algunos temas concretos del sistema local de planeación. En este caso, se prioriza la articulación y la coordinación, la participación y el relacionamiento, teniendo en cuenta que dichos aspectos han sido problemáticos o se consideran así por parte de instancias de planeación y participación, actores sociales, organizaciones comunitarias y servidores públicos. Figura dos actores participantes del diagnóstico del SLP. Ahí están las instancias de participación, de planeación y participación, servidores públicos y las organizaciones. Fuente, sociales y comunitario fuente y seguridad. Seguridad. Se pronuncia, sí. Y seguridad 2019. Se hizo una definición concreta de las temáticas determinadas para la evaluación de manera que los participantes supieran exactamente a qué se está haciendo alusión y qué aspectos podrían tomar para el análisis gráfico a continuación detallar este proceso. Figura tres temas para la evaluación del SLP participación. Incidencia de los ciudadanos en la gestión de lo público donde se comprende la participación como aquellas formas de interacción entre ciudadanos y el Estado para el desarrollo de procesos conjuntos. Comunicación e interacción entre el Estado y los ciudadanos. Toma de decisiones conjuntas entre paréntesis, Estado, ciudadanos. Participación activa en las diversas fases de los instrumentos y procesos. Abre paréntesis, diseño y formulación, implementación, ejecución y evolución. Cierro paréntesis. Incidencia de la gestión de lo público en los ciudadanos de migado. Relacionamiento. Interacciones frecuentes o infrecuentes con mayor o menor intensidad para objetivos y metas distintas que se tejen entre ciudadanos. Abre paréntesis, organizados o no. Y el Estado para generar valor público. Agentamiento conjunto a los problemas públicos. Co-creación de soluciones. Abre paréntesis. Planes de desarrollo, políticas públicas, planes nacionales, reformas de instrumentos donde se pueda aportar ideas. Cierro paréntesis. Coproducción entre ciudadanos y Estado. Abre paréntesis. Parque, deporte, seguridad alimentaria. Cierro paréntesis. Co-evaluación de los procesos. Abro paréntesis, monitoreo, seguimiento, productos, gestión, etcétera. Articulación y coordinación. Articulación, coordinación. En términos de coordinación se busca conocer los procesos que desarrollan tanto ciudadanos. Abro paréntesis. Organizados y no organizados como el Estado. En términos de articulación se busca fomentar trabajos conjuntos entre la ciudadanía y el Estado. Procesos sociocomunitarios de capacitación y formación. Planeación y ejecución de procesos. Instancias de planeación y participación. Fuente y segoria 2019. Una vez tuvieron clara la definición y los puntos a evaluar, en cada equipo se propició una actividad de interlocución entre los participantes con el acompañamiento del equipo técnico. La idea era delimitar entre los integrantes de cada equipo aquellos elementos claves de cada temática y que estos fueron discutidos posteriormente en la plenaria con todos los asistentes. Lo anterior, arrojando los principales hallazgos dentro de la evaluación realizada como punto de partida para tener en cuenta para la construcción en el diseño del cuestionario y posterior evaluación de los resultados arrojados de acuerdo a las percepciones que se identificarán como dicho instrumento. Hallazgos de la evaluación de la participación. Falta de incidencia ciudadana. Sí se han hecho, pero hay que fortalecerlas. Falta de acuerdos y consensos para tomar decisiones. Dos puntos. Pocos espacios de seguimiento y acompañamiento por parte de los ciudadanos. Abro paréntesis. Estos indican que solo son incluidos en procesos de validación solo cuando se ha determinado una actividad o proyecto. Cierro paréntesis. Asimismo, la falta de comunicación entre las instancias de actores sociales y la administración pública. La participación activa solo se da en la planeación participativa del presupuesto. Aún es limitada. Hallazgos de la evaluación del relacionamiento. Instrumentos programáticos. El relacionamiento Estado-Ciudadano aún es muy débil. Pues no se gestan propuestas conjuntas para fortalecer la puesta en marcha de los instrumentos y no se amplía el espectro hacia la participación ciudadana. Pues presiste la planeación hacia la planeación territorial. Falta de rendición de cuentas. Dos puntos. Argumentan que hace falta procesos de rendición de cuentas tanto de las acciones como de los instrumentos de implementación que tiene la administración pública. Falta de evaluaciones técnicas con la participación de la ciudadanía. Se requiere un instrumento o metodología para permitir la evaluación a la ciudadanía. Evaluación de la articulación y coordinación. Desarticulación entre los actores del SLP, que el municipio no existe, un protocolo o alguna iniciativa que busque fortalecer los procesos de articulación. No solo desde la administración pública, sino también desde la comunidad. Lo cual limita el desarrollo de procesos conjuntos y marcar pautas y objetos de acción claros para optimizar tiempo y recursos. Programas aislados y duplicación de la oferta. Dos puntos. Lo anterior se relaciona en forma directa con la multiplicidad de programas y ofertas de los territorios sin una orientación de necesidad coherente y veraz. Es decir, se llevan a cabo procesos sin evidenciar previamente un diagnóstico de la población de manera que evidencien la idoneidad de éste. Asimismo, las dependencias de la administración pública buscan cumplir con sus metas e indicadores sin pensar en los procesos transversales y conjuntos que pueden llevar a cabo con otras dependencias, evitando así duplicación de funciones y recursos. Falta de una comunicación asertiva. Otro tema es la comunicación asertiva entre los actores del SLP. Los participantes dicen que no se han propuesto mecanismos innovadores y efectivos para generar una comunicación óptima entre la administración pública y la ciudadanía. Además, el desconocimiento de los ciudadanos en este tema hace que tampoco se desplieguen iniciativas que busquen tramitar esta problemática. Falta de recursos que deben fortalecer otro tipo de recursos que potencien el trabajo conjunto, tales como los de talento humano, materiales y formativos, etc. Evaluación cuantitativa de satisfacción e implementación del sistema local de planeación. Índice de satisfacción con la implementación. En los términos generales, los hallazgos productos de la encuesta del SLP en el municipio de Envigado, que se realizó a 72 personas entre funcionarios y comunidad con un margen de error del 3%, dieron un resultado de satisfacción promedio del 73.97%, resultado de la sumatoria de 3 a 5, y una satisfacción promedio del 26,03%, resultado de una sumatoria de 1 a 2, teniendo en cuenta los diferentes niveles con que se evaluó la percepción, tales como dos puntos muy alto, igual a 5, alto, igual a 4, medio, igual a 3, bajo, igual a 2, y ninguno, igual a 1. Si bien los resultados son más cercanos a la percepción general de satisfacción, es importante aclarar que los valores más frecuentes están en el nivel medio. Dicho esto, el índice de satisfacción dio el siguiente resultado, dos puntos. Índice de satisfacción con los procesos de participación ciudadana, ISPC. Y ISPC igual a 0.16. Bueno, en pantallas se puede visualizar el índice de satisfacción con los procesos de participación ciudadana, adicional, se pueden ser estudiados, el que lo requiera, porque se encuentran en la Secretaría General. Se puede observar entonces como el primer componente que corresponde a la Escuela de Formación y Participación Ciudadana, obtuvo el indicador más alto, con un 12,619 de satisfacción calculado, lo cual significa que este componente tiene mayor peso de satisfacción en la población encuestada. Seguidamente, se ubica el tercer componente de formulación y seguimiento de planes zonales de desarrollo, con un índice de 12,22 que de igual forma posiciona como el segundo indicador, con mayor satisfacción en las personas que participaron. Derivado de la ponderación a partir de los índices de satisfacción calculados, el orden en que se propone priorizar la atención de componentes es el siguiente. Lo podemos también visualizar en pantalla. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. El componente de fortalecimiento de instancias de participación y planeación obtuvo el índice más bajo, con 11,11%. Asimismo, en segundo orden de menor a mayor, se ubicó el componente de priorización participativa del presupuesto, el cual arrojó una satisfacción del 11,33%, los comités zonales con un 11,77%, el proceso de información y comunicación con un 11,94%, luego los planes zonales con 12,22%. Y por último, con mayor nivel de satisfacción, el proceso de la Escuela de Formación Ciudadana del municipio de Envigado. Recomendaciones derivadas de los resultados de satisfacción. Se debe fortalecer el proceso de instancias de participación y planeación, el proceso de priorización participativa del presupuesto, al igual que los comités zonales de planeación, la participación, presupuesto que el índice arrojado fue del 11,77%. Igualmente, en el siguiente orden, se encuentra que se debe fortalecer el proceso de información y comunicación para el desarrollo, pues con un índice de 11,94% también se presenta como uno de los indicadores más bajos, los cuales se encuentran por debajo del 12%. Es necesario que todos estos componentes puedan ser considerados, pues se debe tener en cuenta que se obtuvo un nivel medio de satisfacción frente a la mayoría de los componentes del sistema local de planeación. Índice de percepción de implementación. En términos generales, los hallazgos producto de las encuestas sobre la percepción del SLP en el municipio de Envigado se realizó a 72 personas, entre funcionarios y comunidad, con un margen de error del 3%. Dieron un resultado de implementación promedio del 74,77%, resultado de la sumatoria de 3 a 5, cierro paréntesis, y una insatisfacción con la implementación promedio del 25,23%, resultado de la sumatoria de 1 a 2, teniendo en cuenta los diferentes niveles con que se evaluó la percepción, tales como muy alto, 5, alto, 4, medio, 3, bajo, 2, y ninguno, 1. Si bien los resultados son más cercanos a la percepción general de implementación, es importante aclarar que los valores más frecuentes están en nivel medio. Dicho esto, el índice de satisfacción dio el siguiente resultado. Podemos observar el índice de implementación en pantalla con los procesos de participación ciudadana y IPC. Se puede observar entonces cómo la Escuela de Formación y Participación Ciudadana obtuvo un mayor indicador con un 12,44% de implementación, al igual que el componente de, abro comillas, formulación y seguimiento a planes zonales de desarrollo, cierro comillas, con los índices del 12,44% que los ubica como los índices más altos de percepción de implementación según la muestra. Derivado de la ponderación a partir de los índices de satisfacción calculados, el orden en que se propone priorizar la atención de las competencias es el siguiente. Lo podemos observar en pantalla. Son seis. El componente de priorización participativa del presupuesto, el de los comités zonales junto al de información y comunicaciones para el desarrollo de las instancias de participación planeación, fueron las más bajas, pues se ubicaron por debajo del 12%, luego los planes zonales con el 12,44% y por último con mayor nivel de satisfacción el proceso de la escuela de formación ciudadana del municipio de Envigado, también con el 12,44%. El índice del PC, índice de implementación, lo podemos observar en pantalla y es fuente de elaboración propia. Aquí lo pueden observar. Recomendaciones derivadas de los resultados de percepción e implementación. Es necesario que todos estos componentes puedan ser considerados, pues se debe tener en cuenta que se obtuvo nivel medio de implementación frente a la mayoría de los componentes del sistema local de planeación. También es importante tener en cuenta que los valores de los índices no marcaron distancias significativas, por lo cual es posible afirmar que no existen diferencias amplias entre las percepciones que tuvieron las personas que participaron sobre los componentes, es decir, no existe un componente que se desmarque claramente del resto, ya sea porque destaque por un índice muy bajo o alto en comparación al resto. Antes de tocar algunos elementos adicionales, cabe mencionar que los resultados de satisfacción y percepción de implementación estuvieron reflejados entre sí, por lo cual no presentaron variaciones que permitan realizar interpretaciones distintas. Lo que sí es posible afirmar es que la correspondencia sugiere una correlación entre la percepción que tienen los líderes, lideresas, funcionarios y funcionarias en términos de su satisfacción con los componentes y la percepción que tienen del nivel de su implementación. Por ende, podría considerarse que para aumentar uno de los dos indicadores es necesario prestar atención al otro, es decir, la satisfacción puede estar ligada a que tan implementado considera el sujeto que se encuentra el sistema, así como la percepción de implementación puede estar ligada a que tan satisfecho o satisfecha se encuentra la persona con el componente, incluso si este no corresponde con el nivel de implementación bajo otros criterios, abro paréntesis y en términos de la planeación, por ejemplo. Elementos para identificar la percepción adicionales a los indicadores. Tanto en las preguntas de satisfacción como en las preguntas por la percepción de la implementación, los valores más altos, siempre fueron el nivel medio, excepto en el componente 4 de SLP, fortalecimiento de los comités zonales de planeación participativa. El resto de las componentes tuvieron valores cercanos a un tercio de la muestra que afirmaron percibir un nivel medio tanto de implementación como de satisfacción sobre el SLP en el municipio de Envigado. Este resultado puede tener dos interpretaciones que no son excluyentes. Una, la primera está relacionada con un aspecto metodológico usual en las escalas ordinales de la naturaleza similar a la aplicada en el ejercicio y es la tendencia central. Es posible que ante la pregunta por su percepción sobre los componentes del SLP, la persona que diligencia el formulario tiene, tienda a calificar mediante este sesgo que apunta frecuentemente al valor más central para evitar los compromisos con alguna postura. Y dos, que las personas encuestadas consideran que existen esfuerzos alrededor de las actividades que desarrollan los componentes de su entramado institucional, pero estas no satisfacen por completo sus expectativas y tampoco se encuentran plenamente desarrolladas en el territorio. Es decir, que la preponderancia del nivel medio de satisfacción puede entenderse como un cumplimiento parcial de las expectativas, mientras que un nivel medio de implementación puede interpretarse como el reconocimiento de esfuerzos, pero estos no se encuentran en condiciones óptimas de funcionamiento, aplicación o apuesta en marcha. ¿Dado atípico referente? ¿Dado atípico referente? Sí. No, pero yo, pues no, para mí es un momentico. Pues no, 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 yo no sigo, tranquilo. Sí. Ok. Yo aprovecho hoy al baño, entonces, el dato atípico. El dato atípico referente al cuarto componente del SLP del municipio, Fortalecimiento de Comités Zonales de Planificación y Participación, es el único cuya moda fue el valor de cuatro. Es decir, en dicho componente la respuesta más frecuente fue a nivel alto, tanto de satisfacción como de implementación. Es necesario tener en cuenta que al calcular el índice se pondera el valor de los demás niveles y la cantidad de respuesta, lo que indica que si bien alto fue el nivel que obtuvo mayor cantidad de respuestas, no necesariamente es el indicador que mayor satisfacción o percepción de implementación obtuvo. No obstante, se resalta la importancia debido a que el dato se desmarca de la tendencia e implica que este criterio también es un elemento orientador para las acciones futuras. Ahora bien, es importante tomar en cuenta los resultados de la evaluación perceptiva del sistema local de planeación realizada en la etapa de diagnóstico, en los cuales se identificaron elementos respecto a la participación como la falta de incidencia ciudadana, la falta de acuerdos y consensos para tomar decisiones y que la participación activa solo se da en procesos relacionados con la priorización participativa del presupuesto. También sobre el relacionamiento como los instrumentos programáticos como aspecto valioso pero débil, la falta de rendición de cuentas y la falta de evaluaciones técnicas con la participación ciudadana. Por último, identificó también elementos sobre la articulación y coordinación, como la desarticulación entre los actores del sistema local de planeación, la existencia de programas aislados, la duplicación de la oferta y la falta de recursos. La importancia de correlacionar los planteamientos encontrados de la evaluación perceptiva del sistema local de planeación con los resultados encontrados en la presente encuesta se encuentra en la interpretación de la tendencia encontrada, es decir, de la preponderancia del nivel medio, donde es clave tener en cuenta que ambos índices se encuentran en permanente diálogo. Esta evaluación planteó dos aspectos neurálgicos para el funcionamiento del sistema, los cuales fueron recurrentes en las intervenciones de los participantes. El primero relacionado con las falencias que tiene el sistema local de planeación para potenciar, incentivar, transversalizar, seguir, monitorear y evaluar los procesos e instrumentos relacionados con la participación ciudadana, teniendo en cuenta que esta no solo se limita a la planeación territorial y el segundo que el sistema se debe preguntar por su estructuración en términos de planeación y participación, pues un cambio de este será crucial para que emerjan procesos inherentes a la participación ciudadana sin que esta quede subsumida en los procedimientos técnicos de la planeación. Iseguría 2020. Este elemento plantea que el panorama interpretativo de la preponderancia del nivel medio, tanto en los niveles de satisfacción como de percepción de la implementación, se relaciona estrechamente con estos dos aspectos encontrados en los resultados de la evaluación realizada en la etapa de diagnóstico. Las falencias encontradas en la presente encuesta tienen que ver con una sensación parcial de cumplimiento frente a las expectativas de las personas encuestadas sobre el SLP, así como su percepción de una materialización parcial de las acciones dentro del sistema. La anterior refuerza lo planteado en la evaluación de la etapa de diagnóstico cuando señaló la dependencia de la participación al interior del SLP en los procedimientos técnicos de la planeación, por lo que los niveles medios pueden entenderse como un reconocimiento de la labor que se lleva a cabo en estos procedimientos, pero al mismo tiempo los obstáculos que esta dependencia genera para la participación. Esto también se ve reflejado cuando se desagregan los datos por grupo, es decir, cuando se separan los resultados por funcionarios y comunidad, donde se puede apreciar que los valores más frecuentes tienden más al nivel alto en funcionarios, mientras que en la comunidad se mantiene el nivel medio en la mayoría de los casos en ambos niveles, satisfacción e implementación. En cuanto al nivel de satisfacción, el valor más frecuente de las preguntas 1, 3, 5, 7 y 11 fue mayor en funcionarios que en comunidad, mientras que la pregunta 9 se mantuvo igual. Para el nivel de implementación, el valor más frecuente de las preguntas 8, 10 y 12 fue mayor en funcionarios que en comunidad, mientras que para las preguntas 2, 4 y 6 se mantuvo igual. Cabe resaltar que en ninguno de los componentes el nivel de satisfacción e implementación obtuvo un porcentaje mayor para la comunidad. En este sentido, es posible afirmar que el grupo generalmente más cercano al proceso técnico de prevención en el municipio tiende a percibir mayor sensación de cumplimiento frente a los componentes del SLP y en menor medida mayor percepción de materialización sobre las acciones en el marco del sistema. Este elemento se adhiere a la recomendación planteada anteriormente que sugiere el fortalecimiento de los procesos señalados, pero particularmente plantea un reto importante en términos del acercamiento del SLP a los líderes y lideresas del territorio, lo cual implica cambios en su estructura que permitan que surjan iniciativas relacionadas con la participación y que éstas no dependan exclusivamente de los procesos técnicos alrededor de la prevención territorial que parte desde la institucionalidad pública. Muy interesante ese paro. Conclusiones. Respecto al índice de satisfacción, se encontró que la respuesta más frecuente fue el nivel medio de satisfacción y que en términos generales el promedio de satisfacción con el SLP para la muestra fue de 73,97%. Para el índice de implementación se encontró información similar en donde la respuesta más frecuente fue también el nivel medio de satisfacción y se obtuvo un promedio de satisfacción de 74,77%. Los índices con índices de mayor satisfacción los obtuvieron los componentes de formación y participación ciudadana, 12,61% y formulación y seguimiento de planes zonales de desarrollo, 12,22%. Los índices con mayor percepción de implementación fueron obtenidos por los componentes de escuela de formación y participación ciudadana, 12,44% y formación y seguimiento de planes zonales de desarrollo, 12,44%. Por otro lado, los índices con menor satisfacción los obtuvieron los componentes de fortalecimiento de instancias de participación y planeación, el cual obtuvo un índice del 11,11% y comités zonales de planeación y participación, 11,77%. Los índices con menor percepción de implementación fueron los componentes de comités zonales de planeación y participación, 11,33% y procesos de formación y comunicación para el desarrollo, 11,55%. A través del instrumento utilizado, se pudieron cuantificar porcentualmente los niveles de cada componente del SLP asociados a la percepción de dos grupos poblacionales, como fueron funcionarios compuestos por 12 personas que respondieron a la encuesta de evaluación y la comunidad compuesta por 60 personas que también arrojaron respuestas frente a la percepción de satisfacción de implementación. Se obtuvo respecto al índice de satisfacción y de acuerdo al análisis realizado del grupo de encuestas de funcionarios, una percepción de la satisfacción calificada con nivel alto, como promedio general entre los seis componentes, 1, escuela de formación para la participación ciudadana, 2, priorización participativa del presupuesto, 3, formulación y seguimiento de planes zonales de desarrollo, 4, fortalecimiento de comités zonales de planeación y participación, 5, fortalecimiento de instancias de participación, 6, información y comunicación para el desarrollo, un 40,27% de satisfacción. De igual manera, se concluye respecto al índice de satisfacción y de acuerdo con el análisis realizado del grupo encuestado de la comunidad representada por 35 líderes que componen las mesas directivas y 191 miembros que componen las diferentes organizaciones de los 13 comités zonales entre principales y suplentes, arrojó una satisfacción media en cada uno de los componentes del sistema local de planeación anteriormente mencionados. Este grupo de encuestados arrojó como promedio una satisfacción media del 38,61%. Estos resultados plantean un panorama interpretativo que complementa la evaluación perceptiva del sistema local de planeación realizada en la etapa de diagnóstico y refuerza las recomendaciones en términos de la estructura del sistema con el fin de reducir la dependencia de su funcionamiento exclusivamente en los procedimientos técnicos de la planeación. Esta correlación también surgió, sugirió, perdón, que la percepción del cumplimiento parcial en los componentes, así como la percepción de la materialización de sus acciones, está vinculado a la cercanía con el proceso técnico de la planeación, aspecto reflejado al comparar los porcentajes de las variaciones entre los grupos encuestados, funcionarios y comunidad. Cinco, síntesis del proceso metodológico técnico y participativo llevado a cabo para la actualización. Para una mejor comprensión del proyecto de acuerdo, es conveniente conocer detalles del proceso cursado para llegar a la presente propuesta de actualización. El proceso de actualización del SLP y de la PPP-CME tuvo lugar a través de cinco etapas metodológicas en las cuales se realizaron actividades participativas y rigurosos análisis técnicos. Etapa uno, diagnóstico. El diagnóstico tuvo la vocación de generar conocimientos sobre la participación problemáticas que obstruyen el ejercicio de la participación ciudadana y generan dificultades en los proyectos de planeación en nuestro municipio. Esta etapa se surtió en el año 2019 a través de cinco actividades que permitieron interactuar con diversos actores para construir colectivamente este diagnóstico. Uno, encuesta ciudadana sobre participación en el municipio de Envigado. Dos, caracterización de las organizaciones sociocomunitarias y de las instancias de planeación y participación del municipio. Tres, realización de grupos focales y entrevistas con expertos, servidores públicos, académicos y líderes y lideresas del municipio. Cuatro, diagnóstico de las condiciones normativas del municipio de Envigado para la promoción y garantía de la participación ciudadana. Cinco, evaluación preceptiva sobre el sistema local de prevención del municipio de Envigado. Etapa dos, aprestamiento y empalme, etapas de diagnóstico y formulación. Antes de proponer las alternativas de solución al problema público, fue necesario reconocer los esfuerzos públicos que ya se vienen realizando en el municipio para promover y garantizar la participación ciudadana con el fin de fortalecer lo existente y evitar duplicidades y aprestarnos con mejores evidencias hacia la etapa siguiente de formulación participativa de soluciones. También fue importante identificar en las experiencias de otros territorios qué esfuerzos se llevan a cabo, ya que de esas experiencias se pueden tomar ejemplos e ideas, lo cual técnicamente se conoce como transferencia de políticas. Para llevar a cabo estos dos ejercicios, se desarrolló una etapa bisagra de aprestamiento y empalme entre las etapas de diagnóstico y formulación, en la cual se realizó en primer lugar una identificación de instrumentos ya existentes en el municipio para promover y garantizar la participación ciudadana. Y en segundo lugar, un ejercicio de best-making, puntos de referencia, con el cual se identificaron instrumentos y estrategias que se vienen implementando en el municipio del área metropolitana del Valle de la Burra y de Colombia, así como en otras ciudades del mundo, para lograr sus objetivos de política pública en materia de participación ciudadana. Adicionalmente, se realizó una evaluación cuantitativa del SLP para complementar el diagnóstico cualitativo perceptual sobre el SLP realizado en la etapa de diagnóstico. Este ejercicio evaluativo posibilitó identificar los niveles de satisfacción e implementación de dicho sistema desde la perspectiva de ciudadanos y funcionarios públicos del municipio. Etapa 3. Actividades de identificación, análisis y selección de alternativas de solución para la actualización de la PPP-CME y la reestructuración del SLP. Para la formulación participativa de alternativas de solución, se enseñaron e implementaron los talleres ciudadanos como espacios de co-creación, en los cuales, mediante los intereses y expectativas de los y las participantes, se buscó llegar a consensos alrededor de dos asuntos específicos. Uno, la priorización de las dimensiones y problemáticas ya identificadas en el municipio sobre barreras y obstáculos para ejercer la participación ciudadana y así poder incidir en las decisiones públicas. Dos, identificar posibles soluciones a estas problemáticas identificadas y valorar los mecanismos ya existentes en el municipio para gestionar o tramitar estas problemáticas. Estos talleres se llevan a cabo con actores institucionales, académicos, económicos, sociales y comunitarios. Etapa 4. Estas alternativas de solución creadas participativamente pasaron a un proceso de concertación en el Consejo Municipal de Participación Ciudadana. La concertación es un ejercicio participativo de construcción de acuerdos, pactos o arreglos entre dos o más partes sobre un asunto de interés común. Los ejercicios de concertación en las políticas públicas son procesos democráticos de gran importancia, donde se busca lograr acuerdos sobre puntos específicos, entre actores que pueden llegar a tener intereses, ideas y posiciones distintas sobre un mismo asunto. Las alternativas concertadas son las que pasan a ser parte de la propuesta de actualización que se presenta en este proyecto de acuerdo. Etapa 5. Construcción de proyecto de acuerdo municipal acompañado de documento técnico y exposición de motivos. Este proceso culminó con la elaboración de dos documentos en los cuales se condensan los acuerdos logrados. El primer documento es el proyecto de acuerdo municipal, un documento de índole normativo a través del cual se busca que el Honorable Consejo Municipal adopte como norma las diversas propuestas concertadas sobre la actualización de la PPCME y el SLP. La siguiente figura sintetiza el proceso y sus cinco etapas. Figura 4. Etapas del proceso de actualización de la PPCME, evaluación del SLP. En el marco de su reestructuración y adopción normativa, en pantalla pueden ver la imagen. A nivel participativo, el proceso se enriqueció con actividades en las cuales interactuó con diversos actores en diferentes ejercicios de co-creación y concertación sobre los problemas a enfrentar y las alternativas de solución a desarrollar. Estas actividades son una manifestación de la legitimidad democrática del presente proceso de actualización del SLP y de la PPCME. Actividades realizadas en la etapa 1, 1.063 ciudadanos encuestados, 95% de confianza y más o menos 3% de margen de error. 28 instancias de planeación y participación caracterizadas por entre 8 organizaciones sociales y comunitarias caracterizadas. 10 entrevistas a líderes municipales, 10 entrevistas a servidores públicos, 3 grupos focales con líderes, 2 grupos focales con servidores públicos, un evento para la evaluación perceptiva del sistema local de planeación. Actividades participativas realizadas en la etapa 2, 72 encuestas con ciudadanos y servidores públicos. Resultados de los índices de participación ciudadana. Aquí está el índice de satisfacción del PCE versus índice de implementación. La imagen en pantalla. Actividades participativas realizadas en la etapa 3, 42 talleres ciudadanos. Actividades participativas realizadas en la etapa 4, 13 talleres de concertación. Actividades participativas realizadas en la etapa 5, 3 talleres de conciliación del proyecto de acuerdo, 453 observaciones ciudadanas al proyecto de acuerdo recibidas y analizadas, socialización de la ruta metodológica del proceso de actualización con el honorable consejo municipal, proceso de discusión por parte del honorable consejo municipal. 6. Alcances del proyecto de acuerdo. Como ya se mencionó, el objeto del presente proyecto de acuerdo consiste en actualizar la política pública de participación ciudadana y crear el sistema municipal de participación ciudadana incidente y planeación del municipio de Envigado. Atendiendo lo dispuesto por la ley orgánica 152 de 1994 y en la ley estatutaria 1757 de 2015 para la promoción, el ejercicio y la protección del derecho a participar en los asuntos públicos. Para materializar este objeto, el presente proyecto de acuerdo se propone tres alcances. El primero consiste en actualizar la política pública de participación ciudadana del municipio de Envigado que a la fecha se encuentra regulada por el decreto 351 del 30 de noviembre de 2011, el cual después de 11 años ha cumplido su ciclo y debe actualizarse a las disposiciones de la ley estatutaria 1757 de 2015 en las nueve realidades del municipio de Envigado en materia de participación de la ciudadanía. El objetivo de esta política pública será garantizar a la ciudadanía las diferentes expresiones y modalidades de participación, las condiciones para el ejercicio de la participación ciudadana y su incidencia efectiva en la gestión de los asuntos públicos del municipio de Envigado. Para ello, se trazan tres objetivos específicos. Uno, generar capacidades en la ciudadanía, las organizaciones sociales y comunitarias y los actores gubernamentales para la participación y fortalecimiento de la democracia zonal y municipal. Dos, fomentar y promocionar acciones y mecanismos para la participación ciudadana incidente. Tres, fortalecer la gestión institucional para la participación ciudadana más efectiva. Este proyecto de acuerdo dota a la política pública de principios y enfoques orientadores, así como de unos ejes de actuación compuestos por lineamientos estratégicos que la orientarán en los próximos años. El segundo alcance de este proyecto de acuerdo consiste en actualizar el sistema local de planeación del municipio, el cual se entenderá como el modelo de gestión de la política pública de participación ciudadana del municipio de Envigado, integrado al ciclo de los proyectos de planeación, que permite articular de manera coherente y armónica los componentes claves de la planeación territorial y del desarrollo, así como el fortalecimiento, acompañamiento y ampliación del ejercicio participativo ciudadano incidente. Dicho sistema es el ordenador y articulador de los diferentes actores, instrumentos, procesos, procedimientos e instancias desde una perspectiva participativa que orientan la acción del municipio hacia el cumplimiento eficiente y eficaz de sus fines esenciales con altos niveles de gobernanza. Este proyecto de acuerdo define la arquitectura institucional de este sistema local, que a la fecha se encontraba dispersa en diversas normas, proporcionando al sistema ámbitos de aplicación, una estructura subsistémica para dar especificidad a la dinámica del sistema, principios orientadores, define los actores e instancias del sistema y establece los objetivos e instrumentos de actuación. El tercer alcance consiste en definir aspectos transversales al sistema municipal de participación ciudadana, incidente y de planeación, donde se definen los medios para su implementación y posterior seguimiento y evaluación, así como los mecanismos de rendición de cuentas sobre su desempeño, entre otros aspectos institucionales. Soporte normativo A nivel internacional, este proyecto de acuerdo se ampara en el conjunto de normas internacionales adoptadas por Colombia y relacionadas con la planeación y la participación ciudadana. Colombia como Estado miembro de la ONU desde el 5 de noviembre de 1945 ha ratificado diversos instrumentos que hacen parte del bloque de constitucionalidad, donde se abordan, entre otras cosas, el tema de participación ciudadana. Así, por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 48 se hace explícito en el artículo 21 tres aspectos fundamentales. Uno, toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Dos, toda persona tiene derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. Tres, la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto. ONU-1948. Asimismo, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 1976, establecen en el artículo 25 que todos los ciudadanos gozarán sin ninguna de las distinciones mencionadas en el artículo 2 y sin restricciones indebidas de los siguientes derechos y oportunidades. ONU-1976. Participar en la dirección de los asuntos públicos directamente o por medio de representantes libremente elegidos. Votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores. Tener acceso en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas de su país. En línea con lo anterior, el objetivo número 16 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible denominado Paz, Justicia e Instituciones Fuertes cuenta con dos metas asociadas a la participación ciudadana. Por un lado, garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades y garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales. ONU-2015. Por otro lado, es oportuno aludir a la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública, la cual fue construida en el año 2009 en Lisboa, Portugal, y contó con la participación de diversos países. Dicha carta hace referencia a la importancia de la gestión pública, toda vez que abarca tanto aquellos proyectos que se realizan directamente a través del Estado como los que son compartidos con organizaciones sociales o del sector privado. Además de esto, se establece que el Estado es esencial en la construcción de los intereses colectivos, en la búsqueda de un desarrollo con mayor equidad y justicia social y como garante de un orden social democrático. Todo esto articula la transparencia y la responsabilidad en el ejercicio de gobierno. CLAT 2009. Asimismo, se debe mencionar que la Carta Iberoamericana propone algunos puntos de análisis y comprensión de la gestión pública que podría contribuir a fortalecer o mejorar procesos alusivos a este tema. Concretamente, se mencionan, uno, el objeto, los fundamentos y principios de la participación ciudadana en la gestión pública. Dos, la participación ciudadana en el proceso de formación de las políticas públicas. Tres, las formas de participación. Cuatro, la participación como organización y proceso. Cinco, el acceso a la información pública para la participación ciudadana. Seis, la evaluación del proceso de participación en la gestión pública. CLAT 2009. A nivel nacional, el principal soporte es la Constitución Política de 1991, la cual se considera el mayor ejercicio de participación ciudadana. El proceso constituyente se dio a partir de un movimiento participativo ciudadano denominado la séptima papeleta. Este promovió a principios de los años 90 que no se hiciera una simple reforma a la Constitución de 1886, sino que se hiciera un proceso constituyente, el cual dio lugar a una nueva Constitución Política. Ramírez, 2016. De acuerdo con Ramírez, 2016, uno de los elementos esenciales de la Constitución es el aumento de la participación de los ciudadanos en la vida pública y, especialmente, en la toma de decisiones políticas. Página 172. La Constitución de 1991, desde el artículo 1, asume la participación ciudadana como un núcleo central. Así, Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista. En el artículo 2, incluye como uno de los fines esenciales del Estado la facilitación de la participación de todos y las decisiones que lo afectan. En el artículo 40 se resalta que todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político y, además, de participar en los mecanismos propios de la democracia representativa, pues puede hacer uso de los mecanismos de participación estipulados por la ley, a saber, referendos, consultas populares, plebiscitos, revocatoria de mandato o tener iniciativa en las incorporaciones públicas, así como interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y la ley. Se debe tener en cuenta, además, sentencias constitucionales de las cuales se desprenden principios y orientaciones para la construcción de políticas públicas en materia de participación ciudadana, entre las cuales se encuentran Sentencia C-180 de 1994, refiere que el principio de participación democrática expresa no sólo un sistema de toma de decisiones, sino un modelo de comportamiento social y político, fundamentado en los principios del pluralismo, la tolerancia, la protección de los derechos y las libertades, así como una gran responsabilidad de los ciudadanos en la definición del destino colectivo. En el concepto de democracia participativa es inherente la aplicación de los principios democráticos que advierten la práctica política a esferas diferentes de la electoral, lo cual comporta una revaloración y un dimensionamiento vigoroso del concepto de ciudadano y un replanteamiento de su papel en la vida nacional. Por eso, no comprende simplemente la consagración de mecanismos para que los ciudadanos tomen decisiones en referendos o en consultas populares o para que revoquen el mandato de quienes han sido elegidos, sino que implica adicionalmente que el ciudadano puede participar permanentemente en los procesos decisorios no electorales que incidirán significativamente en el rumbo de su vida. Se busca así fortalecer los canales de representación, democratizarlos y promoverle un pluralismo más equilibrado y menos desigual. Sentencia C-143 de 2000 manifiesta que los instrumentos participativos tienen como una de sus utilidades permitir el ejercicio de un control político, moral y jurídico de los electores a los elegidos, sin intermediarios con los que se sanciona eficazmente la corrupción administrativa y el uso del poder en interés particular, por lo que se resuelve declarar exequible el numeral 18 del artículo 142 de la de quinta de 1992 bajo el supuesto de que no excluye la iniciativa popular para presentar proyectos de reforma constitucional que serán sometidos al referéndum y que el mismo Congreso incorpore a la ley. Sentencia T-637 de 2001, la cual apunta que en la democracia participativa no solo se valora más el ciudadano, sino que, en razón a ello, el sistema político debe alcanzar mayores niveles de eficiencia. Un Estado en el que los ciudadanos cuentan con el derecho de tomar parte de forma directa en las decisiones de adoptar, de controlar los poderes públicos, de calificar los resultados obtenidos para exigir responsabilidad política. Es un Estado en el que probablemente se logrará satisfacer en más alto grado las necesidades de sus asociados. Sentencia C-150 de 2015, realiza control de constitucionalidad del proyecto de ley estatutaria sobre mecanismos de participación ciudadana, presentando la participación como derecho de los ciudadanos y eje medular del ordenamiento constitucional vigente, promoviendo el libre ejercicio de la participación por parte de todos los ciudadanos y las organizaciones sociales, y destacando el deber del Estado de adoptar medidas de todo tipo que eviten que las autoridades públicas o los particulares interfieran o afecten el libre ejercicio de las facultades en cuyo ejercicio se manifiesta la participación, el deber de implementar medidas que procuren optimizar el desarrollo de las diversas formas de participación y que, al mismo tiempo, eviten retroceder injustificadamente los niveles de protección alcanzados. Igualmente, se subraya en la participación la posibilidad que tienen todos los individuos, así como las minorías, de oponerse a las determinaciones de las mayorías cuando tales decisiones tengan la aptitud de afectar los derechos que constitucionalmente les han sido reconocidos y que les permite expresar su individualidad. Otro de los principales referentes normativos o instrumentos de autoridad referidos a la participación ciudadana es la Ley 131 al 94, por la cual se reglamenta el voto programático y se dictan otras disposiciones para el desarrollo del artículo 259 en la Constitución Política, que establece el voto programático como mecanismo de participación para la elección del alcalde y gobernadores de acuerdo con el programa de gobierno que estos presentan en la inscripción de su candidatura, así como para el desarrollo de los artículos 40 y 103 para la revocatoria del mandato como mecanismo de participación popular. Igualmente, se encuentra la Ley Estatutaria 134 del 94, por la cual se dictaminaron normas sobre los mecanismos de participación ciudadana, regulando la iniciativa popular, legislativa y normativa, el referendo, la consulta popular del orden nacional, departamental, distrital, municipal y local, la revocatoria del mandato, el plebiscito y el cabildo abierto. Igualmente, establece las normas fundamentales por las que se regirá la participación democrática de las organizaciones civiles. En esta, se establece que la regulación de estos mecanismos no impedirá el desarrollo de otras formas de participación ciudadana en la vida política, económica, social, cultural, universitaria, sindical o gremial del país, ni el ejercicio de otros derechos políticos no mencionados en esta ley. Otro importante instrumento en materia de planeación participativa es la Ley 152 del 1994, por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo. En el artículo 3, principios generales, se refiere que durante el proceso de discusión de los planes de desarrollo, las autoridades de planeación velarán porque se hagan efectivos los procedimientos de participación ciudadana previstos en la presente ley. Además, se resalta que dentro de las funciones del Consejo Nacional de Planeación, artículo 12, deben organizar y coordinar una amplia discusión nacional sobre el proyecto del Plan Nacional de Desarrollo mediante la organización de reuniones nacionales y regionales con los consejos territoriales de planeación, en las cuales intervengan los sectores económicos, sociales, ecológicos, comunitarios y culturales con el fin de garantizar eficazmente la participación ciudadana de acuerdo con el artículo 342 de la Constitución Política, Ley 152 de 1994, artículo 12. Igualmente, se encuentra la Ley 393 de 1997, por la cual se desarrolla el artículo 87 de la Constitución Política sobre la acción de cumplimiento. El objeto de esta ley es que toda persona pueda acudir ante la autoridad judicial definida en esta ley para hacer efectivo el cumplimiento de normas aplicables en fuerza material de ley o actos administrativos. Y en sus artículos segundo, principios y cuarto, titulares de acción, refiere que presentada la demanda, el trámite de la acción de cumplimiento se desarrollará en forma oficiosa y con arreglo de los principios de publicidad, prevalencia del derecho sustancial, economía, celeridad, eficacia y gratuidad. Y que cualquier persona podrá ejercer acción de cumplimiento frente a normas con fuerza material de ley o actos administrativos. También podrán ejercitar la acción de cumplimiento a, los servidores públicos, en especial, el procurador general de la nación, los procuradores delegados regionales y provinciales, del profesor del pueblo y sus delegados, los personeros municipales, el contralor general de la república, los contralores departamentales, distritales y municipales, b, las organizaciones sociales y c, las organizaciones no gubernamentales. En 1998 se establece la ley 472 por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución de Grupo planteada en el artículo 80 de un número plural de personas. Y en el artículo 4, 2. Las organizaciones no gubernamentales siempre que la amenaza o vulneración a los derechos sobre la organización y el funcionamiento de la administración pública y el gobierno nacional tendrán en cuenta, entre otros, a, estrategias orientadas a garantizar el carácter operativo de los dados, a fortalecer la participación ciudadana en general y de la población usuaria en el proceso de toma de decisiones, en la fiscalización y el óptimo funcionamiento de los servicios. Frente a la democratización de la administración pública se indica que todas las entidades y organismos de la administración pública tienen la obligación de desarrollar su gestión acorde con los principios de democracia participativa y democratización de la gestión pública. Para ello, podrán realizar todas las acciones necesarias con el objeto de involucrar a los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en la formulación, ejecución y control y evaluación de la gestión pública. Ley 489, 98, artículo 32. Entre las acciones que se deben realizar están convocar a audiencias públicas, incorporar a sus planes de desarrollo y de gestión las políticas y programas encaminados a fortalecer la participación ciudadana. C, difundir y promueve los derechos de los ciudadanos respecto al correcto funcionamiento de la administración pública. D, incentivar la formación de asociaciones y mecanismos de asociación de intereses para representar a los usuarios y ciudadanos. Y, apoyar los mecanismos de control social que se constituyan. Ley 489, 98, artículo 32. Además, en el artículo 34 de esta misma ley se menciona el ejercicio de control social de la administración. En ese sentido, cuando los ciudadanos decidan constituir mecanismos de control social de la administración, en particular mediante la creación de veedurías ciudadanas, la administración estará obligada a brindar todo el apoyo requerido para el ejercicio de dicho control. Y, en el artículo 35, se señala que, para garantizar el ejercicio de las veedurías ciudadanas, las entidades y organismos de la administración pública deberán tener en cuenta los siguientes aspectos. Eficacia de la acción de las veedurías, acceso a la información y formación de veedores para el control y fiscalización de la gestión pública. De otro lado, la ley 743 de 2002 desarrolla el artículo 38 de la Constitución Política de Colombia referido al derecho de libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en sociedad. Allí se establece que se debe promover, facilitar, estructurar y fortalecer la organización democrática, moderna, participativa y representativa en los organismos de acción comunal en sus respectivos grados asociativos y, a la vez, pretende establecer un marco jurídico claro para sus relaciones con el Estado y con los particulares, así como para el cabal ejercicio de deberes y derechos. Y entre los fundamentos del derecho de la comunidad mencionan que se debe promover la concertación, los diálogos y los pactos como estrategias de desarrollo, validar la planeación como instrumento de gestión del desarrollo de la comunidad, incrementar la capacidad de gestión, autogestión y cogestión de la comunidad, promover la educación comunitaria como instrumento necesario para recrear y revalorizar la participación en los asuntos locales, municipales, regionales y nacionales, promover la construcción de organizaciones de base y empresas comunitarias y propiciar formas colectivas y rotatorias de liderazgo con revocatoria del mandato. Esta ley ubica a los organismos de acción comunal como uno de los actores más importantes en materia de participación. Otra de las leyes enfocada en garantizar la prioridad ciudadana las cuales les permite a los ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias ejercer vigilancia sobre la gestión pública de la ley 850-2003 la cual fue declarada exequible por la Corte Constitucional a través de la sentencia C-292-2003. En esta se aclara que dicha vigilancia se ejercerá en aquellos ámbitos, aspectos y niveles en los que en forma total o parcial se empleen los recursos públicos con sujeción a lo dispuesto en la presente ley y que todos los ciudadanos en forma plural o a través de organizaciones civiles como organizaciones comunitarias, profesionales, juveniles, sindicales, benéficas o de utilidad común no gubernamentales sin ánimo de lucro y constituidas con arreglo de la ley podrán constituir veedurías ciudadanas. De otra parte la ley 1551-2012 por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios dentro de la autonomía que reconoce a los municipios la constitución y la ley como instrumento de gestión para cumplir sus competencias y funciones. En esta ley refiriéndose a la participación indican que las autoridades municipales garantizarán el acceso de los ciudadanos a lo público a través de la concertación y cooperación para que tomen parte activa de las decisiones que inciden en el ejercicio de sus derechos y libertades políticas con arreglo a los postulados de la democracia participativa vinculando activamente en estos procesos particulares organizaciones civiles asociaciones residentes del sector y grupos de acción comunal entre las funciones que les corresponde a los municipios se encuentra la elaboración de los planes de desarrollo municipal en concordación con el plan de desarrollo departamental los planes de vida a los territorios y resguardos indígenas incorporando las visiones de las minorías étnicas de las organizaciones comunales y de los grupos de población vulnerables presentes en su territorio los planes de desarrollo municipal deberán incluir estrategias y políticas dirigidas al respeto y garantía de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario promover la participación comunitaria en la cultura de derechos humanos y el mejoramiento social y cultural de sus habitantes el fomento de la cultura será prioridad a los municipios y los recursos públicos invertidos en actividades culturales tendrán para todos los efectos legales el carácter de gasto público social de conformidad con el artículo 1 número 8 de la ley 397 1997 publicar los informes de rendición de cuentas en la respectiva página web del municipio ley 1551 de 2012 también se marca aquí como importante instrumento de autoridad ley 1755 2015 por medio de la cual se regula el derecho fundamental de petición estableciendo el objeto y modalidades de este ante las autoridades los términos para resolver las distintas peticiones su presentación y erradicación su contenido entre otros asuntos que son indispensables para la garantía de este derecho que constituye una de las principales bases en materia de participación ciudadana por último en 2015 se promulga la ley estatutaria 1757 por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática cuyo objetivo es promover proteger y garantizar modalidades del derecho a participar en la vida política administrativa económica social y cultural y asimismo controlar el poder político esta ley constituye un importante avance en el mejoramiento del marco legal en lo que considera la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos derecho fundamental consagrado por la constitución política la entidad gubernamental encargada del desarrollo y aplicación de esta ley es el ministerio del interior a quien le corresponde definir las acciones para su reglamentación difusión aplicación y monitoreo adicionalmente el ministerio debe generar un ambiente propicio para que la ciudadanía no solo se apropie la nueva norma sino que haga uso de los dispositivos creados para promover el ejercicio de la participación ciudadana y para ello es indispensable desarrollar estrategias de difusión y pedagogía ministerio del interior 2015 página 13 en esta ley se hace un llamado de atención a lo que implica la participación de la ciudadanía que no solo debe estar limitada el voto para la elección de representantes por esta razón la ley integra mecanismos herramientas instancias para que la ciudadanía ejerza el derecho a intervenir deliberar construir decidir y controlar la gestión pública de manera informada responsable y organizada ministerio del interior 2015 página 5 la ley de participación se enfoca en tres aspectos fundamentales mecanismos de participación ciudadana directa avanza sobre los mecanismos de participación reglamentados en la ley 134 de 1994 y ordena y flexibiliza algunos de sus requisitos rendición de cuentas y control social mejora la delimitación de instancias y herramientas para la vigilancia ciudadana de la gestión pública del proceso de rendición de cuentas coordinación para la participación ciudadana establece un marco de articulación entre las diversas modalidades recursos instrumentos y acciones de la participación en los niveles territoriales a través de la creación del consejo nacional de participación fuente ministerio del interior 2015 las innovaciones de esta ley son el desarrollo del concepto de participación como un derecho de los islas colombianas y las responsabilidades que tiene el estado para garantizar este derecho agiliza y flexibiliza los mecanismos de participación directa diseña una nueva institucionalidad para el manejo de la política pública de participación y la promoción de su ejercicio por parte define un nuevo enfoque de la rendición de cuentas y del control social a la gestión pública dispone normas sobre el presupuesto participativo define claramente los recursos que han de financiar la oferta participativa del estado y obliga al ejecutivo en todos sus niveles a diseñar políticas de participación ciudadana para el periodo de su mandato ministerio del interior 2015 página 5 la ley 1757 generó nuevas oportunidades para la articulación y coordinación de los espacios de participación y para enfrentar los déficits de liderazgo democrático en ese sentido estableció la obligación de incluir en todo el plan de desarrollo medidas específicas para la promoción de la participación ciudadana en las decisiones que afectan a la comunidad y el apoyo a las diferentes formas de organización de la sociedad creó instituciones específicas para el diseño ejecución seguimiento y evaluación de la promoción de la participación ciudadana en los asuntos públicos como los consejos de participación y el sistema nacional de participación dicho sistema funciona como dispositivo de articulación de instancias espacios sujetos recursos instrumentos de acciones de participación lo conforman los niveles departamentales municipales distritales y locales de participación ciudadana bajo el marco de esta ley como instrumento de autoridad se establece también cómo deben invertirse los recursos asociados a la promoción de la participación ciudadana fortalecer las capacidades institucionales de las entidades que conforman la administración pública en todos los niveles para promover y garantizar el derecho a la participación ciudadana promover el seguimiento y la evaluación de la gestión de las autoridades públicas poner en marcha los ejercicios de presupuestación participativa en los distintos niveles de organización territorial del país fortalecer las capacidades organizacionales de las expresiones asociativas de la sociedad civil que buscan materializar las distintas manifestaciones de la participación ciudadana apoyar la difusión y publicidad sobre las instancias de participación y la participación como derecho constitucional fundamental del ciudadano atender los costos derivados de la labor de seguimiento y supervisión de la ejecución de los programas y proyectos que financia el fondo para la participación ciudadana ministerio del interior 2015 en la página 7 la promoción de la participación ciudadana en las administraciones departamentales municipales y distritales de acuerdo con la ley 1757 2015 tiene algunas disposiciones por ejemplo todos los distritos y municipios de categorías especial de primera o segunda tendrán un sistema de participación ciudadana integrada por los espacios municipales o distritales de deliberación y concertación adicionalmente la promoción del derecho a la participación ciudadana en las unidades territoriales departamentos distritos y municipios dependerá de las secretarías que se designen para tal fin para promover la participación ciudadana las secretarías designadas tendrán las siguientes funciones formular las políticas locales de participación en armonía con la política nacional y con el concurso de las distintas instancias institucionales y no institucionales de deliberación existentes y con las entidades que conforman el estado a nivel local hacer seguimiento al cumplimiento de las políticas locales de participación garantizar el adecuado estudio e integración de las recomendaciones hechas por actores de la sociedad civil a la administración territorial en desarrollo de sus actividades y con financiar los esfuerzos de participación ciudadana fomentar la cultura democrática y el conocimiento y apropiación de los mecanismos de participación ciudadana y comunitar en las instituciones educativas diseñar y gestionar estrategias e instrumentos que concreten en realidades locales las políticas nacionales en materia de participación y organización de la ciudadanía diseñar y promover la estrategia que garanticen la información suficiente para una efectiva participación ciudadana ejecutar controlar coordinar y evaluar planes programas y proyectos para la promoción de la participación ciudadana el interés asociativo la organización comunitaria en el departamento o el municipio fomentar procesos asociativos en organizaciones sociales y comunitarias liderar orientar y coordinar los proyectos de participación de los grupos poblacionales desde la perspectiva etaria étnica generacional y de equidad de género desarrollar la rendición de cuentas a la ciudadanía y promover ejercicios de control social como procesos permanentes que promuevan en lenguajes comprensibles la interlocución y evaluación de la gestión pública de acuerdo con los intereses de ciudadanos estimular los ejercicios de presupuestación participativa a través de toma de decisiones de carácter deliberativo sobre la destinación de recursos de inversión pública ministerio del interior de 2015 este marco internacional y nacional brinda el sustento jurídico y normativo que guía la intervención no sólo del estado sino también de sus entidades territoriales bajo esta premisa los niveles municipales deben generar un proceso de territorialización y contextualización bajo el cual se genera una adopción de la normatividad de las escalas superiores de gobierno en consonancia con las capacidades y necesidades territoriales ello implica que a nivel territorial el municipio deba orientarse por esta normatividad y a su vez genere procesos de caracterización y diagnóstico de las dinámicas y problemáticas propias de su contexto para posibilitar una articulación entre ambos elementos el soporte normativo local lo proporciona el conjunto de acuerdos y decretos municipales que regulan actualmente los componentes del sistema local de planeación y de la participación ciudadana del municipio en orden cronológico inicialmente tenemos el acuerdo 004 del 21 de febrero de 2003 mediante el cual se establece la composición y se fijan las funciones del consejo territorial de planeación del municipio de Envigado primera instancia de planeación en configurarse en el municipio también se cuenta con el decreto 135 del 30 de enero 2004 el cual reglamenta la forma en los requisitos exigibles para el registro de las diferentes organizaciones civiles interesadas en participar en la conformación de las ternas de postulados para la designación de los miembros del consejo territorial de planeación del municipio de Envigado adicionalmente mencionar el acuerdo 043 del 11 de agosto de 2005 por el cual se crea el sistema local de planeación del municipio de Envigado el cual da origen al sistema mantiene el consejo territorial de planeación pero además se crean las instancias de planeación como el consejo municipal el consejo municipal de políticas públicas para el desarrollo local las instancias sectoriales de planeación los comités zonales de planeación y participación asimismo se establecen autoridades de planeación y se plantea que al interior del ESLP se implementará una escuela de formación ciudadana para el desarrollo local a cargo de la Secretaría de planeación mediante la cual se podrá dar respuesta a las necesidades de capacitación de los actores sociales involucrados en los procesos de planeación del desarrollo Secretaría de prevención si de Secretaría de prevención ok sumado a las anteriores normas el acuerdo 016 del 29 de abril de 2006 crea el consejo municipal de política económica COMPPE como una instancia asesora de concertación cuyo propósito era promover el fortalecimiento de la base productiva local mejorar la cantidad y calidad de los empleos y promover la creación de nuevas unidades empresariales para ese mismo año se emite el acuerdo 025 del 16 de junio de 2006 que modifica el artículo 21.2 del acuerdo 043 de 2005 donde se fija que el consejo de gobierno es responsable de aprobar el plano operativo anual de inversión de la administración municipal previa a concertación con el consejo municipal que se realizará dentro de los primeros 20 días del mes de septiembre de cada vigencia fiscal regla que no apareciera en el decreto modificado asimismo se tiene el acuerdo 024 el 28 de julio 2009 por el medio del cual se modifican sustancialmente los acuerdos 043 2005 y 025 2006 del sistema local de prevención del municipio de Envigado y sectoría de su funcionamiento se consideran nuevos elementos del SLP por ejemplo se establece la división territorial zonal como la unidad básica de prevención pues si bien ya se consideraba la zona como unidad básica de prevención en el acuerdo 043 2005 esta estaba supeditada a los instrumentos de prevención en específico a los planes zonales de desarrollo también es incorporado el presupuesto participativo como elemento autónomo del SLP desaparece como instancia el consejo municipal de políticas de prevención para convertirse en autoridad de prevención a nivel de decreto se cuenta con el decreto 367 del 28 de octubre 2009 del cual se reglamenta parcialmente el acuerdo municipal 024 2009 en lo que respecta a la implementación y funcionamiento de la escuela de formación y participación ciudadana aquí se establece que la operación y coordinación general de la escuela estará a cargo de la Secretaría de Bienestar Social y Comunitario acompañada en todo momento por la oficina asesora de prevención en su calidad de coordinadora del SLP además de determinar la coordinación también define el concepto de formación ciudadana la concepción de escuela de formación y participación ciudadana sus objetivos reglas orientadas y su financiación igualmente el decreto 369 del 28 de octubre 2009 por medio de la cual se reglamenta la forma y los requisitos exigibles para participar en la conformación y funcionamiento de los comités zonas de prevención y participación de las zonas urbanas y rurales a excepción de la zona 1 en el entendido que dicha zona está destinada de manera exclusiva a la localización industrial comercial y de servicios por lo tanto se considera zona especial para la cual se emite el decreto 30 del 28 de octubre 2009 con estos instrumentos normativos se determina la regulación de la conformación de los comités zonales de planeación y participación la postulación de candidatura de requisitos mínimos para ejercer el derecho a la representación la representación de documentos ante la oficina asesora de planeación la verificación de requisitos mínimos a cargo de la oficina asesora de planeación y la secretaría de bienestar social y comunitario la evaluación de candidaturas hechas por un comité evaluador el reconocimiento de la elección las funciones de los comités zonales de planeación y participación periodos sesiones reglamento y mesa directiva pérdida de calidad integrante del CZPP y por último deja expresos los impedimentos que se tendrán por ser integrante del CZPP complementando lo anterior los anteriores decretos se cuenta con el decreto 351 del 30 de noviembre de 2011 por medio del cual se adopta la política pública de participación ciudadana del municipio en Vigado para la expedición de este instrumento se tiene como insumo la investigación realizada por la Universidad de Antioquia en la que se dictaminó que la problemática del municipio en cuanto a la participación ciudadana radica en que esta no es reconocida como derecho fundamental por los actores sociales por lo cual se propone como alternativa para la solución a la problemática identificada implementar las siguientes líneas estratégicas formación educación y capacitación ciudadana estrategias de motivación para la participación promoción del desarrollo promoción del ejercicio ciudadano con fortalecimiento de las organizaciones sociales consolidación y actualización de los proyectos del sistema local de prevención y del presupuesto participativo inclusión de nuevos liderazgos articulación de un lenguaje común para la participación ciudadana seguimiento control de la política pública participación ciudadana en lo concerniente al SLP se plantea la línea estratégica para la consolidación y actualización de los procesos del sistema local de prevención y el presupuesto participativo en las que se circunscriben a dos actividades la primera es el seguimiento y evaluación del sistema local de prevención y el presupuesto participativo se deben fortalecer las deberías ciudadanas que estén encargadas de hacerle seguimiento a estas instancias y en segundo lugar el fortalecimiento de los procesos de prevención participativa mantener el escenario de presupuesto participativo e incentivar otros escenarios del sistema local de prevención implementando procesos de capacitación motivación del desarrollo y la gestión local por otra parte el decreto 319 del 10 de diciembre de 2015 instituye el consejo municipal para la participación ciudadana consta de dos capítulos y 11 artículos en su capítulo 1 habla de la creación conformación y funciones del consejo y en el capítulo 2 dispone las reglas para su organización y funcionamiento seguidamente el acuerdo 038 del 29 de noviembre de 2016 modifica parcialmente el acuerdo municipal número 024 de 2009 capítulo 9 de priorización participativa del presupuesto este estatuto deja claro que el proceso de la priorización participativa del presupuesto inicia con la actualización de los planes zonales de desarrollo de cada una de las zonas del municipio identificando problemáticas y potencialidades para establecer aspiraciones alternativas de solución y acciones necesarias para intervenir las mismas obteniendo como resultado final el plan zonal de desarrollo para cuatro años y se ejecutará anualmente el objetivo de esta herramienta es motivar e incentivar la presentación de iniciativas ciudadanas fortalecer la capacidad de gestión perdón de autogestión aumentar la incidencia de la comunidad en las decisiones de la planeación del territorio incentiva la corresponsabilidad y la profundización del ejercicio democrático propicia una mayor eficiencia y eficacia en la ampliación de los recursos públicos y la generación del espacio público de aprendizaje decreto 0522 del 12 de diciembre de 2016 que modifica el artículo 2 del decreto 319 de 2015 con esta disposición se incorporan cinco nuevos sectores al consejo municipal de participación ciudadana tales como el cabildo abierto el comité de participación ciudadana en salud el sector ambiental y ecológico la población LGBTI prestadores de servicios de acuerdo de origen comunitario así pues mediante este decreto el consejo municipal para la participación ciudadana queda conformado con representación de 22 sectores aunado a las anteriores normas el decreto 523 del 12 de diciembre de 2016 por medio del cual se crea y organiza el consejo consultivo de ordenamiento territorial del municipio de Envigado de conformidad con la ley 388 del 97 es una instancia asesora para la administración municipal en materia de ordenamiento territorial carente de personería jurídica y patrimonio propio sus actores carecen de fuerza vinculante para la administración municipal sus funciones son hacer seguimiento del plan de ordenamiento territorial para lo cual podrán proponer a la administración municipal sus ajustes y revisiones rendir conceptos y formular recomendaciones en relación con los asuntos que la administración municipal estime convenientes en materia de ordenamiento territorial emitir concepto previo sobre la revisión coordinación extraordinaria o la modificación excepcional del plan de ordenamiento territorial emitir concepto previo sobre cualquier modificación o complementación del plan de ordenamiento territorial que deba ser presentado por el consejo municipal realizar seguimiento del plan de ordenamiento territorial y proponer a la administración municipal sus ajustes y revisiones cuando fuere el caso posteriormente se promulga el decreto 242 del 25 de abril de 2017 mediante el cual se implementa el manual de procedimiento con instrumento guía en la priorización participativa del presupuesto en el municipio de Envigado este es el instrumento guía de carácter vinculante en donde se define en el conjunto de procedimientos y actividades que permiten de forma participativa y concertada tomar decisiones sobre programas y proyectos de iniciativa ciudadana en consonancia con el plan de desarrollo municipal y los planes orales de desarrollo este manual tiene por objetivo reglamentar las etapas momentos procedimientos y criterios que orientan la implementación de la priorización participativa del presupuesto para lograr la coherencia del proceso y el trabajo coordinado de los diferentes actores sociales involucrados finalmente el decreto 523 del 6 de septiembre de 2017 por medio del cual se modifica parcialmente el decreto 242 de 2017 pues surge la necesidad de modificar el artículo primero del numeral 7.2 del manual ya que el primer párrafo de este numeral se contradice con el segundo y se encuentran además indispensable la pertinencia de que estos programas sean viabilizados en un espacio de concertación entre los comités y la unidad ejecutora en el cual se definan las actividades a realizar en cada una de las zonas de planificación del municipio en vigado en virtud de los puestos se modifica el numeral 7.2 del artículo primero del decreto 242 de 2017 suprimiéndose el segundo párrafo 8. Políticas similares en Colombia el mundo y aprendizajes transferidos a la presente actualización se realizó una revisión documental para la identificación de documentos de política y experiencias relacionadas a posibles acciones o alternativas de solución que sirvan de referente para la intervención a nivel local en total se identificaron 22 experiencias directamente relacionadas de estas 11 hacen referencia a documentos de política pública y las otras 11 acciones de política pública puntuales de ellas se identificaron el tipo de experiencias su objetivo las dimensiones o estrategias planteadas los programas y proyectos contemplados los instrumentos utilizados los resultados esperados esperados y las oportunidades y las restricciones para su transferencia e implementación en el contexto local de Envigado de estas experiencias se extrajo información clave que permita generar un análisis comparado y en clave de transferencia de política el cual es un proceso en el que los conocimientos acerca de una política disposiciones administrativas instituciones etcétera en un momento o lugar se usan en el desarrollo de una política disposiciones administrativas instituciones etcétera en otro momento lugar Dolowich y March 2000 página 5 de igual forma esta técnica debe ser concebida como un proceso mediante el cual los gobiernos usan de forma intencional ideas lecciones acerca de funcionamiento de la política de instituciones existentes en otros países para informar el rediseño implementación de sus propias políticas públicas DUSAUGE 2012 página 52 usted me pone a hablar aquí DUSAUGE principales objetivos de las experiencias rastreadas las políticas públicas brindan un marco de actuación y análisis de una situación identificada como problemática con el fin de generar procesos que permitan revertir menguar o solucionar aquello percibido como indeseable esto a través de diversos actores tanto públicos como privados que ponen al servicio de lo público sus capacidades técnicas económicas científicas sociales a través del establecimiento de objetivos claros y realizables desde esta perspectiva los objetivos de las políticas públicas son el punto de referencia a lo que desea lograr o alcanzar en las 22 experiencias tomadas para el análisis se lograron identificar los siguientes objetivos objetivos dirigidos al empoderamiento ciudadano estos objetivos buscan buscan generar procesos participativos donde los actores sociales y comunitarios tengan un papel central en la vida pública a través de la autonomía la autodeterminación y la formación como vehículo de transformación donde la ciudadanía sea plenamente consciente de sus derechos y deberes en el marco del estado social derecho y la democracia participativa aquí se promueve el conocimiento de lo público constituciones organizaciones los derechos y deberes consagrados constitucionalmente los mecanismos de participación y los canales de comunicación con las entidades públicas objetivos dirigidos al fortalecimiento organizacional otro de los grandes ejes de actuación de las experiencias identificadas es el fortalecimiento organizacional de las agrupaciones de actores que buscan incidir en asuntos gubernamentales o de relevancia para lo público como el ambiente la salud la seguridad la educación la planeación del desarrollo la igualdad de género entre otros este fortalecimiento organizacional se dirige principalmente a promover el desarrollo de los territorios y comunidades desde una perspectiva comunitaria por medio de procesos de capacitación formación asistencia estímulos y cooperación de aquellas organizaciones con incidencia territorial para el fortalecimiento democrático a través de la incidencia ciudadana en los asuntos públicos c objetivos dirigidos a garantizar el derecho a la participación estos objetivos se enmarcan en la promoción protección y garantía del derecho a la participación que busca fortalecer los procesos de control social y rendición de cuentas promoviendo acciones de vigilancia seguimiento y evaluación de las políticas planes programas y proyectos así como las acciones de los funcionarios públicos y del gobierno en general para disminuir los niveles de corrupción fomentar la transparencia la honestidad la legalidad y mejorar la administración pública de objetivos dirigidos a mejorar el acceso a la información y la comunicación pública el acceso a la información es conocido como un punto fundamental para los de participación en tanto garantizar el conocimiento del ejercicio público y le permite a la ciudadanía estar informado sobre lo que sucede en su territorio para intervenir realizar apoyo u oposición a determinadas acciones de gobierno en las experiencias identificadas se encuentran diferentes objetivos que promueven la creación de canales de comunicación físicos telefónicos y virtuales que permitan una interacción directa entre gobierno y ciudadanía para aumentar la transparencia la eficacia la eficiencia efectividad del accionar público objetivos dirigidos al reconocimiento de la participación el reconocimiento y la visibilización de los procesos de participación son otros los objetivos que se resaltan en las experiencias identificadas estos están orientados a la generación de mecanismos de mayor apropiación de los escenarios comités mesas instancias organizaciones colectivas y demás formas de organización una visibilización a nivel territorial reconociendo su trabajo y propiciando la ampliación de la participación de la ciudadanía en estos diferentes escenarios esto con el fin de aumentar la confianza considerar los espacios y garantizar la permanencia en el tiempo de estas formas organizativas principales líneas estratégicas de las experiencias susceptibles de ser transferidas para dar trámite a los problemas públicos definidos alrededor de los asuntos de la participación ciudadana las diferentes políticas públicas identificadas estructuran los documentos a través de estrategias componentes ejes o líneas de acción que permitan encauzar y direccionar el marco estratégico de acción de la política pública estas líneas estratégicas o componentes están relacionadas con las apuestas de los diferentes gobiernos por gestionar la participación ciudadana las experiencias revisadas responden principalmente a los siguientes componentes los cuales fueron definidos a través de un ejercicio de asociación que permitiera a través de dimensiones más amplias agrupar de manera coherente los componentes de políticas promoción y fomento de la participación ciudadana refiere a las estrategias que están encaminadas a promover y fomentar la participación de la ciudadanía en aras del fortalecimiento de la cultura democrática se propende por cambiar las disposiciones de los ciudadanos hacia una mayor participación en la gestión de lo público esto se da a través de la sensibilización hacia la importancia de la participación ciudadana y de estrategias de cultura ciudadana que generen cambios en las actitudes y comportamientos de la ciudadanía otro elemento que se desarrolla en esta línea la movilización de recursos para incentivar la participación es decir estrategias de estímulos o incentivos además de lo anterior dentro de la promoción y el fomento está la disposición de mecanismos y espacios para la participación ciudadana un caso concreto es el presupuesto participativo utilizado por muchos gobiernos a nivel municipal y regional no solo en Colombia sino también en Latinoamérica finalmente la formación para la participación se presenta dentro de las líneas o componentes relacionados con esta dimensión responde a orientaciones estratégicas para activar procesos formativos y educativos con el objetivo de generar capacidades en la ciudadanía los líderes y las organizaciones de la sociedad lo cual califica el ejercicio democrático de la participación ciudadana tabla 1 componentes de promoción y fomento componente o línea estratégica fortalecimiento de la participación incidente de la ciudadanía asunto mecanismos formación política pública política pública de participación incidente para el distrito capital proceso de fomento estrategia Cundinamarca decide estrategia estímulos a la participación asunto estímulos mecanismos política pública la política pública de participación ciudadana para el departamento de Cundinamarca 2019-2029 espacios de diálogo para la formulación de la política pública de acción comunal mecanismos la política pública de acción comunal para el desarrollo de la comunidad política de estímulos estímulos promoción de una cultura de participación ciudadana a nivel institucional social y comunitario componentes formación y pedagogía en participación ciudadana sensibilización y promoción de la participación sensibilización política pública de participación ciudadana del municipio de Itagüí ejecución por colaboración ciudadana mecanismos planeación participativa mecanismos estrategia de participación ciudadana de Alto Lima la formación ciudadana para la participación en el SMPC formación sistema municipal de participación ciudadana de Medellín proyectos de contraloría social mecanismos contraloría social en programas sociales estatales mecanismos programa estatal de contraloría evaluación social visión Guanajuato cultura de la denuncia ciudadana sensibilización información y consulta a la ciudadanía mecanismos control ciudadano sensibilización fortalecimiento de la sociedad civil formación política para la participación ciudadana en el marco de la corresponsabilidad promover un ejercicio de la cultura participativa incidente en Santiago de Cali cultura ciudadana política pública de participación ciudadana de Cali creación de espacios para el diálogo democrático sensibilización creación y vinculación de redes para el ejercicio democrático mecanismos promoción de la cultura cívica en los entornos escolares cultura ciudadana promoción de la incidencia de la ciudadanía en la solución de problemas públicos mecanismos estrategia nacional de cultura cívica 2017 2023 contribuir a los derechos y mecanismos previstos en la ordenanza para la transparencia en la gestión municipal y la participación ciudadana sean conocidos aplicados bajo un enfoque derechos y deberes mecanismos política de participación ciudadana de San Salvador elaboración propia gestión del conocimiento y la información información y divulgación es casi un imperativo que las políticas públicas en la época actual tengan como componente fundamental los procesos asociados a la gestión del conocimiento y la información partiendo de la base que el conocimiento es uno de los principios de capacidad de intervención de los actores públicos y privados Kelpel Laurel Barón y Hinojosa 2007 lo cual constituye el capital cognitivo de la política pública de los actores y de los procesos que se desarrollan allí en estas líneas o componentes se hace relación a la generación de mecanismos y estratégicas que faciliten la creación la transparencia y la apropiación social del conocimiento y la información además la necesidad de recurrir al conocimiento como insumo para el mejoramiento de la toma de decisiones un elemento recurrente en cuanto a la información y el conocimiento es el uso de las tecnologías de la información y la comunicación como herramientas para apoyar la gestión de la participación un ejemplo claro de ello es recurrir a plataformas digitales para la participación caso decide madrid entre otros tabla dos componentes de gestión del conocimiento y la información componente y línea estratégica asunto política pública componente o línea estratégica proceso de conocimiento y acceso a la información estrategia formación estrategia por cripto pública asunto información divulgación política pública la política pública de participación ciudadana para el departamento de cundinamarca 2009 2029 estrategia componente o línea estratégica estrategia transversal participativa asunto plataformas digitales plataforma tecnológica de gestión asunto plataformas digitales política pública distrital de acción comunal para el desarrollo de la comunidad información sobre la oferta institucional asunto información y divulgación política pública política pública de participación ciudadana del municipio de Itagüí componente o línea estratégica comunicación e información efectiva oportuna y confiable comunicación institucional y comunitaria producción y divulgación de formación y conocimiento asunto información divulgación política pública de participación ciudadana Itagüí componente o línea estratégica información y consulta asunto información divulgación política pública estrategia de participación ciudadana del Tolima componente o línea estratégica información y gestión del conocimiento en participación ciudadana asunto información y divulgación política pública política programa sistema municipal de participación ciudadana Medellín capacitación promoción y difusión de la contraloría social asunto plataformas digitales política pública programa estatal de contraloría de evaluación social visión guanajuato componente o línea estratégica información y consulta a la ciudadanía asunto divulga información y divulgación política pública política para la participación ciudadana en el marco de la correspondencia habilidad componente y línea estratégica generación de conocimiento e información para el ejercicio de la ciudadanía asunto generación política pública estrategia nacional de cultura cívica 2017 y 2023 señora presidenta para que me permita el uso de la palabra por favor tiene el uso de la palabra señora presidenta como ya sobrepasamos las tres horas de sesión para solicitarle que someta votación de los honorarios concejales declararnos en sesión permanente la palabra de los Gracias. La asistencia se la llevó Ángela, no sé de vos. Ya, ya fue por él. Sí. Mira, sí, se la había llevado. La proposición, presidenta, Julián Andrea Álvarez Salazar. Sí, a la proposición para la sesión permanente. Sara Caterina y Rincón Ruiz. Sí, a la sesión permanente. Juan Pablo Montoya Castañeda. Sí, a la sesión permanente. Leo Alessandra Alzate Suárez. Sí, a la sesión permanente. Efraín Echeverry Gil. Lucas Gavirienado. Sí. David Alfonso Londoño Arroyave. Voto, sí. José Lubir Maldonado Sánchez. Gonzalo Mesa Ochoa. Sergio Molina Pérez. Bernardo Moracalle. Sí. Carlos Augusto Osa Betancourt. Sí. Pablo Andrés Restrepo Garcés. Carlos Manuel Uribe Mesa. Juan Fernando Uribe Restrepo. Por él, sí. Juan Carlos Vélez Mesa. Vélez Mesa, Juan Carlos. Voto ha sido doctora Paula. Johnny Osvaldo Vélez Quintero. Sí, a la sesión permanente, señora secretaria. Con sus diez concejales presentes y siete concejales ausentes, señora presidenta, se aprueba la proposición. Continuemos entonces con la lectura. Sí, señora. Bueno, sigo leyendo. Componente o línea estratégica. Generación de conocimiento e información para el ejercicio de la ciudadanía. Asunto, generación. Política pública, estrategia nacional de cultura cívica 2007-2023. componente o línea estratégica, difusión, promoción, conocimiento y ejercicio responsable de los derechos humanos. Asunto, información y divulgación. Política pública, estrategia nacional de cultura cívica 2017-2023. componente o línea estratégica, componente o línea estratégica, la innovación abierta a través de las TEP, tecnología de empoderamiento y participación para la empoderamiento y participación, para la sostenibilidad de la política pública. Asunto, plataformas digitales, política pública, política pública, política pública de las organizaciones sociales de la sociedad civil en el municipio de Medellín. Componente o línea estratégica, componente o línea estratégica, transparencia y acceso a la información. Asunto, información y divulgación. Asunto, instrumentos para la gestión y la información. Asunto, información y divulgación. Y, asunto para los instrumentos de la gestión de la información, instrumentos y mecanismos. Política pública, política estratégica de participación ciudadana, Alcaldía Mayor de Tunja 2019. Fuente, elaboración propia. fortalecimiento y sostenibilidad de las organizaciones sociales y comunitarias dentro de las líneas estratégicas o componentes de las políticas revisadas se resalta el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil se parte del reconocimiento de estos colectivos como actores fundamentales de la participación ciudadana y de la cultura democrática por ello se propende por impulsar estrategias para su fortalecimiento interno y su sostenimiento así como la promoción de redes que permitan aguantar las capacidades de gestión de estas tabla de los componentes de fortalecimiento y sostenibilidad de las organizaciones componente de línea estratégica fortalecimiento de redes organizaciones sociales asuntos redes política pública política pública de participación incidente para el distrito capital componente o línea estratégica proceso de organización estrategia ciudadana en movimiento asunto organización política pública la política pública participación ciudadana para el departamento de cundinamarca 2019-2029 componente o línea estratégica redes distritales y locales asunto redes política pública la política distrital de acción comunal para el desarrollo de la comunidad componente o línea estratégica fortalecimiento de las organizaciones instancias y nuevas formas de participación gestión organizacional y comunitaria asunto capacidades política pública política pública departamento de participación ciudadana del municipio de itagüí componente fortalecimiento de la sociedad civil asunto capacidades asunto capacidades asunto capacidades la línea estratégica la promoción de los derechos y responsabilidad de las organizaciones sociales asunto organización política pública política pública de las organizaciones sociales de la sociedad civil en medellín en el municipio de medellín impulso y la viabilización de las acciones de los actores municipales de participación la línea estratégica asunto organización componente o línea estratégica el fortalecimiento de los actores municipales de la participación asunto capacidades el componente o línea estratégica el acompañamiento o asistencia técnica para la gestión de los procesos de la política pública asunto capacidades componente o línea estratégica contribuir a ampliar y cualificar la red de organizaciones ciudadanas como condición necesaria para que la ciudad cuente con actores sociales capaces de expresar el sentir social y aportar al desarrollo local asunto capacidades política de participación ciudadana de San Salvador gestión institucional de la participación este componente refiere a las estrategias dirigidas al fortalecimiento de la gestión pública de participación además de la oferta de mecanismos y escenarios que promueven la articulación y coordinación entre otros actores alrededor del sistema de participación ciudadana ya sea a nivel nacional regional o municipal se reconoce el impulso a las redes la consolidación de los modelos de seguimiento y evaluación la cualificación de los procesos y la generación de confianza que genera cambios actitudinales y perceptuales en la ciudadanía tabla 4 componentes de gestión institucional componente o línea estratégica articulación de acciones de participación ciudadana asunto articulación y coordinación política pública de participación incidente para el distrito capital línea de componente o línea estratégica fortalecimiento institucional de las entidades y gestión pública participativa asunto capacidades componente o línea estratégica política pública distrital de acción comunal y planes de desarrollo asunto integralidad componente estratégica coordinación asunto articulación y coordinación política pública la política pública distrital de acción comunal para el desarrollo de la comunidad componente o línea estratégica sinergias poblacionales, sectoriales e institucionales promoción de la articulación y coordinación veeduría y control social garantías de seguridad asunto articulación y coordinación política pública para la participación ciudadana del municipio de Itagüí componente o línea estratégica gestión de la política pública de participación ciudadana de Itagüí gestión institucional asunto gestión, seguimiento y evaluación política pública de participación ciudadana del municipio de Itagüí componente o línea estratégica seguimiento y evaluación asunto en blanco y política pública en blanco componente o línea estratégica consejo de contraloría social del estado de Guanajuato asunto articulación y coordinación componente o línea estratégica con orgullo y compromiso cuida tu obra asunto articulación y coordinación política pública programa estatal de contraloría y evaluación social visión Guanajuato componente o línea estratégica condiciones institucionales normativas procedimentales y técnicas para un ejercicio incidente de la participación en Santiago de Cali para un ejercicio de la participación incidente en Santiago de Cali asunto capacidades política pública de participación ciudadana de Cali componente o línea estratégica exigencia de cumplimiento de la palabra pública empeñada asunto confianza política pública estrategia nacional de cultura cívica 2017-2023 componente o línea estratégica desarrollar modalidades de participación ciudadana en la gestión de gobierno y administrativa en los procesos en los proyectos estratégicos y en los servicios que presta la alcaldía municipal de manera que estos evidencien mayor eficacia eficiencia e impacto en el bienestar público asunto integralidad política pública de participación ciudadana de San Salvador componente o línea estratégica implementar cambios institucionales que continúen convirtiendo a la alcaldía de San Salvador en una promotora de la participación ciudadana asunto capacidades componente o línea estratégica rendición de cuentas para la credibilidad asunto confianza política pública estratégica de participación ciudadana alcaldía mayor de Tunja 2019 principales instrumentos y proyectos de las experiencias susceptibles de ser transferidos a partir de las líneas estratégicas o componentes consultados y referenciados en las diferentes políticas públicas de participación ciudadana se pueden identificar instrumentos, programas, proyectos o acciones específicas que materializan los objetivos de la política es decir, son esas herramientas a través de las cuales los gobiernos buscarán transformar la realidad y el problema público en sus diferentes dimensiones dentro de las 22 experiencias y 9 de ellas hacían explícitas acciones, programas o proyectos se resalta la experiencia de la política pública de participación incidente de Bogotá y la política pública de participación ciudadana para el departamento de Cundinamarca 2019-2029 las cuales, si bien tienen un alcance mayor por la complejidad del territorio y las diferencias de escalas en la implementación hay acciones y proyectos susceptibles de ser transferidos que responden a problemáticas similares de las identificadas en el municipio de Envigado asimismo, la política pública de participación ciudadana del municipio de Itaúí es una experiencia que debe ser tenida en cuenta en ese proceso y analizar la posibilidad de transferencia de estrategias e instrumentos debido a las similitudes de las problemáticas ya que son municipios conurbados similares en cuanto a la composición poblacional y territorial la identificación de estas acciones e instrumentos se da a través de las dimensiones establecidas de manera inductiva en el apartado anterior lo cual da cuenta de procesos interconectados para la gestión de la participación ciudadana como asunto de política pública territorial promoción y fomento de la participación ciudadana se resalta en este componente programas y proyectos encaminados a fortalecer la participación ciudadana desde la formación, la educación y la capacitación asimismo, lo correspondiente a mecanismos de participación ciudadana que involucren a la ciudad en la gestión de los asuntos públicos un elemento adicional son las campañas de sensibilización alrededor de la importancia de la participación en la consolidación de la democracia local formación y sensibilización programas sistemáticos de escenarios formativos y de intercambio de saberes entre paréntesis, cursos, talleres, etc. cero paréntesis cualificación de la representatividad comunitaria en las instancias de participación existentes programas de formación dirigidos a estudiantes de grados 10 y 11 respecto a los elementos básicos de la democracia participativa mecanismos de participación ciudadana control social y nuevos liderazgos semilleros de participación ciudadana escuelas de gestión pública para dirigentes sociales espacios para la reflexión y el debate público en torno a los derechos humanos fortalecer los elementos de educación en derechos y promoción de los mismos en las acciones de participación y participación electoral estrategias para la formalización de las prácticas democráticas en las instituciones educativas además que involucren a directivos, padres de familia, maestros y estudiantes instrumentar jornadas cívicas que impulsen el involucramiento de las instituciones educativas en asuntos comunitarios por medio de actividades y dinámicas dirigidas a construir valores y prácticas cívicas propias de la democracia ubicar a los distintos niveles educativos espacios curricurales y extracurriculares para realizar actividades de vinculación con la comunidad que impliquen la cooperación, la participación y la propuesta de acciones que mejoren el espacio público a fin de lograr un mayor involucramiento de la ciudadanía con su entorno creación de la escuela de formación, participación ciudadana y política desarrollo de procesos de educación no formal como seminarios, cursos y diplomados entre otros en alianza con las universidades ubicadas en el municipio incorporación de un componente de competencia de participación ciudadana en los planes y programas de instituciones de educación primaria, secundaria y superior desarrollar de un programa de formación en participación ciudadana para los dos servidores públicos estructurar acciones de carácter educativo para la formación de promotores ciudadanos para la incidencia en políticas públicas, particularmente entre los jóvenes a fin de generar una actitud positiva sobre efectos de la participación ciudadana mecanismos de participación ciudadana implementar ejercicios de deliberación que articulen la ejecución de la política pública de participación sobre temas estratégicos de ciudad, transversales a todos los sectores y territorios proyecto de formación y fomento de espacio e instancias para el control social fortalecimiento del presupuesto participativo mecanismos que promuevan la participación, consulta y seguimiento de políticas públicas crear espacios para la reflexión y debate público en torno a los derechos humanos estímulos a la participación, diseño de proyectos para crear, mejorar la infraestructura física y de los espacios de uso comunitario visibilizar e incentivar el uso de prácticas a través de cursos y reconocimientos a experiencias que generen impactos significativos en sus comunidades creación del programa de apoyo a la movilidad de integrantes de instancias de participación otorgamiento de incentivos para acceder a formación técnica, tecnológica, profesional para los líderes, lideresas, representantes de los sectores y ciudadanía en general vinculada en ejercicios de participación incentivar en la comunidad en el sentido de pertenencia por el municipio a través de su reconocimiento desde lo histórico, patrimonial y social creación del gremio anual de participación para experiencias relevantes y con trayectoria en el municipio, celebración de la semana de la participación gestión del conocimiento y la información en esta dimensión se agrupan las acciones, proyectos e instrumentos relacionados con el ciclo de la gestión del conocimiento generación, transparencia y apropiación social esto involucra sistemas de información, investigación, mapeos, caracterizaciones divulgaciones de la información entre otras estrategias producir y garantizar la información necesaria y permite para facilitar la participación y el control social de la ciudadanía sistema integral de la información y atención ciudadana observatorio de participación ciudadana encuestas de participación ciudadana generar y difundir materiales accesibles que permitan identificar cuáles son los derechos fundamentales como puede denecerse y qué instancias son las encargadas de garantizarlos campañas de difusión y promoción de la participación ciudadana fortalecimiento de medios comunitarios y articulación de los medios y de comunicaciones institucionales ampliación y fortalecimiento de los medios y canales de comunicaciones públicos implementación de estratégicas de comunicación alternativa desarrollo de estrategias de difusión y promoción de las instancias líderes, lideresas, espacios, procesos y organizaciones del municipio foros abiertos, conferencias interactivas, mesas temáticas y mesas de diálogo información sobre la oferta institucional sistema de experiencias de participación plataformas digitales para la participación fortalecimiento y sostenibilidad de las organizaciones sociales y comunitarias Uno de los actores fundamentales de la política pública de participación ciudadana en Vigado son las organizaciones sociales y comunitarias las cuales son determinantes en el sistema de participación ciudadana del municipio Asimismo, dentro de las experiencias consultadas existen acciones concretas dirigidas al fortalecimiento y la sostenibilidad de la organización las cuales se referencian a continuación Dos puntos Redes locales Fomentar de forma gradual la creación o implementación de redes interactivas de comunicación con las organizaciones comunales Acompañamiento técnico a las organizaciones sociales y comunitarias instancias y espacios de participación Reconocimiento y estimulo a líderes organizaciones, instancias o grupos que resalten por su labor en la promoción y el ejercicio de la participación en el municipio Configuración de un mapeo y directorio de las organizaciones, instancias y espacios de participación desde lo urbano y lo rural que trabajan por asuntos de interés público en el municipio para visibilización del territorio Identificación y registro de la oferta Reconocimiento de las diferentes organizaciones y sus portafolios de servicios además de sus caracterizaciones para que éstas sean fortalecidas de acuerdo con sus experiencias y experticias y fortalezas Formación pertinente a las organizaciones y redes sociales del municipio con programas para cualificar a sus integrantes y la calidad de los servicios que se presentan, que se prestan a las organizaciones Gestión de recursos para la sostenibilidad Impulsando la proyección y permanencia en el tiempo de las organizaciones sociales Apoyar y facilitar la legalización de las organizaciones Gestión institucional La gestión institucional está relacionada con los procesos y mecanismos que disponen las administraciones públicas para promover, fomentar, reglamentar y gestionar la participación ciudadana Esta se da mediante proyectos e instrumentos de fortalecimiento institucional Articulación y coordinación entre actores de transparencia, rendición de cuentas y el desempeño institucional Un elemento fundamental desarrollado de las políticas públicas consultadas es el funcionamiento sistémico de la participación ciudadana a nivel territorial Esto implica materializar los sistemas de planeación y crear mecanismos de gobernanza para la gestión de la participación Promover mecanismos de rendición de cuentas, el buen uso de los recursos públicos y el buen desempeño de los gobiernos Conocer y ampliar o generar sinergias entre dependencias con oferta de participación Identificar los problemas públicos más relevantes en cada espacio de intervención Crear condiciones institucionales y sociales necesarias que fortalezcan, acompañen y apoyen ejercicio deliberatorio e incidente de los distintos espacios e instancias de participación con el propósito de generar la construcción conjunta de alternativas y o agendas de intervención para la solución de las problemáticas sociales pertinentes de cada territorio y sector social Compilar la normatividad que regula las instancias, espacios, formas, mecanismos e instrumentos de participación ciudadana Construir y desarrollar indicadores que permitan hacer el seguimiento a la incidencia de la participación ciudadana en cada uno de los procesos de toma de decisiones de la política pública Encuentros ciudadanos con el mandatario Planeación y ejecución de ferias de servicio donde se integren las distintas instituciones del nivel nacional, departamental, municipal y permitan el diálogo directo de los ciudadanos con los funcionarios a cargo de la administración pública Conformación e implementación del sistema municipal de participación ciudadana Descentralización de los encuentros y reuniones de las instancias, la oferta institucional y la administración municipal y demás entidades públicas en todo el territorio Elaboración, implementación y seguimiento de protocolos de garantías para la participación ciudadana que contemple medidas preventivas y rutas de protección ante materialización de riesgos Campañas sobre garantías institucionales a la participación y promoción de acciones pedagógicas sobre la protección de la vida y no estigmatización de líderes, lideresas, representantes de instancias y movimientos sociales Alianzas estratégicas con entidades del sector público, privado y social para la gestión de recursos para la participación a nivel municipal, departamental, nacional e internacional Creación del fondo municipal para la participación ciudadana Garantizar el talento humano idóneo en la implementación de la política pública Establecimiento de los lineamientos técnicos para la ejecución y seguimiento del plan operativo e indicadores de la política pública Establecimiento de acciones correctivas y de mejora continua en la implementación de la política pública Integrar y poner en funcionamiento enlaces de la administración pública en el territorio Generación de espacios técnicos interinstitucionales e impulso de la cultura de trabajo en red Que posibiliten la articulación transversal, sensibilización y formación de actores responsables para la implementación de la política pública Modelos de gobernanza de las experiencias susceptibles de ser transferidas La posibilidad de encaminar acciones y decisiones alrededor de la participación ciudadana En el marco de la consolidación de la democracia local ya constituye de por sí Es un esfuerzo para la gobernanza como modelo de intermediación de intereses y la toma de decisiones A través del reconocimiento de múltiples actores y puntos de decisión Sin embargo, algunas de las experiencias revisadas de manera implícita o explícita Referencian modelos de gobernanza dentro del proceso de la política pública Que permite el funcionamiento sistémico de la misma La mayoría de estas estrategias están referenciadas en la dimensión de gestión institucional Donde se hace referencia a mecanismos de articulación de actores y escenarios de deliberación y concertación Se resaltan las mesas técnicas de seguimiento a indicadores en el marco de la implementación de las políticas públicas Los comités sectoriales e intersectoriales y la formación de redes municipales y locales Finalmente, se hace referencia a la puesta en marcha de sistemas municipales de participación ciudadana Correspondiente a los mandatos de la ley 1757 de 2015 Estos sistemas municipales se presentan como una herramienta de articulación que tienen las entidades territoriales Para mejorar, transformar o resolver necesidades de interés público de forma participativa Conclusiones Dentro de las estrategias y proyectos referenciados en las políticas públicas consultadas Existen algunas que se pueden tener en cuenta en el proceso de reformulación de la política pública De participación ciudadana del municipio de Envigado Como es el caso de la proyección de la política de estímulos e incentivos a la participación Lo cual se ha venido desarrollando en varios escenarios, tanto nacionales como internacionales Asimismo, los instrumentos de gestión del conocimiento que ya se han implementado en otros escenarios Podrán transferir de manera exitosa acorde a las necesidades municipales Por ejemplo, los observatorios o los sistemas de información Igualmente, las encuestas como las bienales Puede ser un instrumento que permita hacerle seguimiento a los resultados de la política pública O en caso tal, disponer de un mecanismo similar a través de lo digital Ya que una encuesta es costosa y es complejo poder garantizar los recursos de manera sostenida Es importante hacer énfasis en la participación democrática Como concepto paraguas que enmarque conceptual y estratégicamente la política pública Además de lo anterior, es clave poder articular la acción comunal a esta política pública de participación ciudadana Teniendo en cuenta que eso no solo es la política pública de las instancias de participación Sino también darle relevancia a las organizaciones y a la acción comunal como partes fundamentales de este proceso Importante, repensar el sistema de participación ciudadana a la luz de los que ya se está implementando en los municipios del área metropolitana También buscar sinergias territoriales con los municipios vecinos Es imperativo buscar alternativas digitales para la deliberación y la participación incidente Estos son instrumentos que han demostrado ser eficientes y legítimos en muchos contextos Ejemplo de ello, decide Madrid en España o Milloco en la India Con un alcance menor se podrá replicar la iniciativa Finalmente, se debe revisar en especial las acciones de formación y transformación cultural Que son los ejes problemáticos de la participación en Envigado Mediante la articulación de esta política pública con las estrategias de cultura ciudadana y educación política País Argentina Entidad territorial Rosario Asunto política pública Asunto política pública Presupuesto participativo Nombre de la política pública Presupuesto participativo País Argentina Entidad territorial Mendoza Asunto política pública Gobierno abierto Participación ciudadana Nombre de la política pública Participa Mendoza País Chile Entidad territorial Chile Asunto política Participación ciudadana y corresponsabilidad Nombre de la política pública Nombre de la política pública Nombre de la política pública Incidente para el distrito capital País Colombia, Entidad Territorial Cali Asunto o Política Pública, Participación Ciudadana Nombre a la Política Pública, Política Pública de Participación Ciudadana País Colombia, Entidad Territorial Colombia Asunto de la Política, Participación Ciudadana Nombre a la Política, Política Pública para la Participación Ciudadana país colombia entidad territorial colombia asunto de la política pública participación ciudadana nombre de la política pública política pública participación ciudadana país colombia entidad cundinamarca asunto o política pública participación ciudadana democracia participativa nombre de la política pública política pública participación ciudadana país colombia entidad territorial bogotá distrito capital asunto de política pública acción comunal nombre de la política pública política pública y acción comunal país colombia para que me rinda sí sí señor porque no las tienen así me rinden las otras país colombia entidad territorial medellín asunto política pública organizaciones sociales nombre de la política pública política pública de las organizaciones sociales de la sociedad civil en el municipio envigado país colombia el asunto política pública itaú y nombre de la política pública al país colombia amediato territorial Asunto Política Pública de Participación Ciudadana Nombre Política Pública de Participación Ciudadana en la Gestión Pública País, Colombia Entidad Territorial, Medellín Asunto de la Política Pública de Participación Ciudadana Nombre de la Política Pública Sistema Municipal de Participación Ciudadana País, España Entidad Territorial, Madrid Asunto Política Pública, Gobierno Abierto, Participación Ciudadana Nombre de la Política Pública Decide Madrid Portal de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid País, India Entidad Territorial, India Asunto Política Pública, Participación Ciudadana Nombre de la Política Pública, MIGO País, México Entidad Territorial, México Asunto de la Política Pública, Participación Política Nombre de la Política Pública, Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023 País, México Entidad Territorial, Guanajuato Asunto Política Pública, Contraloría Social Nombre de la Política Pública, Programa Estatal de Contraloría y Evaluación Social, Visión País, Salvador Entidad Territorial, San Salvador Asunto de la Política Pública, Participación Ciudadana Política Pública y Participación Ciudadana País, Taiwán Entidad Territorial, Taiwán Asunto de la Política Pública, Participación Ciudadana Y Nombre de la Política Pública, Taiwán ¿Listo? Señora Presidenta Doctora Paula, por favor, llamemos a lista Sí señora Juliana Andrea Álvarez Salazar Presente Sara Caterine Rincón Ruiz Presente Juan Pablo Montoya Castañeda Presente Levalis Ander Alzate Suárez Presente Efraín Echeverry Gil Lucas Gaviria Henao Presente Señora Secretaria David Alfonso Londoño Arroyave José Rubíl Maldonado Sánchez Gonzalo Mesa Ochoa Sergio Molina Pérez Bernardo Mora Calle Carlos Augusto Osa Betancur Pablo Andrés Restrepo Garcés Carlos Manuel Uribe Mesa Juan Fernando Uribe Restrepo Juan Carlos Bélez Mesa Jonas Baldo Vélez Quintero Con sus doce concejales ausentes y cinco presentes Entonces vamos a terminar la lectura que nos falta para el lunes Hay que levantar la sesión por falta de quórum Espérame Entonces se levanta la sesión y se convoca para mañana a las siete y media de la mañana Vamos a continuar entonces con lo que falta de este proyecto de acuerdo el lunes Ya que tenemos la participación ciudadana Las personas recuerden inscribirse en el correo de comunicaciones ¿Cómo es que es el correo Paula de acá? Comunicaciones Consejo Comunicaciones Consejo Arroba envigado.gov.co Para las personas entonces que se quieran inscribir Recuerden que ya desde el lunes empiezan las intervenciones de los líderes que quieran intervenir Y bueno, feliz tarde para todos y para todas Gracias señora presidenta Feliz tarde para todos y todas Feliz tarde para todos y todas